Hola Héctor, estamos con compadre aquí Beto, escuchándolo desde Salta, capital, yendo a General Güemes. Ya terminamos la hora, aguante la paranormal. Hola, buenas noches Héctor, buenas noches mona, ¿cómo está todo bien? Yo me llamo Mauricio y mi señora pilló el radio de Paranormal y cada noche ahora estamos escuchando. Cuando estaba embarazada pilló, le gustó también a ella y le gustó también a mí, que siga adelante, fuerzas, chao, chao, toda la noche estamos escuchando. Hola Héctor, nos podés mandar un saludito para acá, para todas las patrullas que te escuchamos de San Vicente, te escuchamos todas las noches ahí, las noches paranormal. Si podés mandar ahí un saludito, todas las noches te escuchamos. Héctor, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas rayas, ayer me pedí el programa, pero bueno, acá estamos hoy firme, toda la semana. Arriba la pop, vamos por el Martín Fierro, changos, besos, Eva de González Catán. Hola Héctor, te olvidaste de los custodios Héctor, te escuchamos toda la noche en la ruta, ahora nos estamos dirigiendo a Córdoba, así que nada, no te olvides de nosotros, te escuchamos todas las noches. Dale Héctor, arrancá Héctor, que se va la noche, paranormal, el boquetero loco de Pompeya, vamos Héctor, laburá. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Me llamo Lucas y te quería contar una historia de... Fue una vuelta, yo me levanté a las 4 de la mañana al baño y tengo un nene que aquí todo y alto. Y se ve que lo quise acostar y se ve que no era él, porque el nene estaba acostado. Había el mismo nene, el mismo nene, que yo le estaba diciendo que se acueste, ya estaba acostado se ve, pero se ve que era un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, no sé. Estaba al lado de la cama del nene. Hola, buenas noches, Paranormal. Soy Carlos Julián Santana, docente en Historia en Matanza. Y voy a contar mi historia. Vengo de abuela enfermera, mi madre es administrativa del hospital Santoyani, un hospital en capital, en la zona de Matadero, si no me equivoco. Y siempre me cuentan algunos sucesos. Por ejemplo, voy a contar uno, porque si no el audio se va a hacer muy largo. Y es que mi mamá hace los certificados de defunción y de nacimiento. Y hace algunos años atrás no estaba todo computarizado como hoy en día. Tenían ficheros en la oficina, grandes ficheros. Y mi vieja me cuenta, trabaja a la noche, que revisando los ficheros de una acta de defunción, estaba de espalda y siente, siente algo negro que pasa. Siente y lo ve desde el ojo de la periferia. Pero tuvo eso, tuvo ese miedo, me dijo, tuvo esa cosa de darse vuelta, para ver qué era. No sé, tuvo miedo, me dijo. No se dio vuelta, se quedó con la duda. Hola Héctor, buenas noches, soy Miguel de Udingan. Y esto sucedió en el año 2008, cuando yo estaba en la fila de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora actualmente estoy retirado. Fue un día sábado, no me había, no me quiero olvidar. Estábamos cuidando unas maquinarias, donde un lugar del Palomar, llamada Villa Carlos Garcel, estaban sacando la villa y bueno, y había unas edificaciones para entregar a la gente que vivía en la villa. Y bueno, y estábamos, después que se iban los obreros, quedábamos mis compañeros y yo solamente cuidando el lugar. Y una noche, desde muy temprano, desde la tarde, empezó en los pisos de arriba, donde había unas maquinarias. Estaba todo cerrado y en el piso de abajo nos quedábamos nosotros. Sentíamos una pelota que empezaba, que rebotaba en el piso, rebotaba, rebotaba. Subíamos a ver, pero estaba todo cerrado con llave. Y no había explicación de eso. Y la pelota rebotó toda la noche en el piso y se sentía hasta abajo. Donde estábamos nosotros, no había explicación. Bueno, pasó toda la noche así. Bueno, estuvimos toda la noche y bueno, ya aparte del amanecer, bueno, nos dormitamos un poco, mi compañero y yo. Y a las 6 de la mañana me desperté porque ya venía el relevo de guardia. Y la pelota seguía rebotando en el piso. Y ya cuando eran las 7, de arriba bajaba una escalera que daba justo donde estaba con nosotros. Y cuando amaneció, arrojaron la pelota de arriba. Que cayó por la escalera y cayó justo a la cabeza de mi compañero que estaba durmiendo en un colchón del piso. Y esto no tiene explicación. No sé quién lo hizo, cómo fue, pero así pasó. Es una historia real. Muchas gracias. Gracias a vos, querido, y a todos ustedes por estar con nosotros. 8 de la noche, 11 minutos en la República Argentina. Hoy es miércoles 24 de agosto. Estamos en vivo hasta las 12, abriendo el ritual, abriendo las puertas de la noche de la pop especial paranormal. Para hablar en vivo con nosotros, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11, 27841073. Vivo, dos puntos, título de tu historia, al 11, 27841073. O llamas por teléfono, directo, 4535-4204. 4535-4204. Carla, estás en vivo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, bienvenida, te escuchamos. Sí, sí, te escucha bien. ¿Cuál es tu historia? Bueno, paso a contar. En el año 96, mi hermano, que tenía 18 años, tuvo un accidente. Y, bueno, fue tal la conmoción en la casa que vivíamos con mi padre y dos hermanas más, mi hermana mayor y mi hermana menor, y yo que era la del medio. Tuvimos muchos días, muchos días, 17 días, mi hermana mayor en su habitación, y yo la habitación que era de mi hermano, no comíamos, no dormíamos, llorábamos. Mi padre era su único hijo varón, y la verdad que afectó demasiado. Y mi hermana menor tenía 10 años, entonces, bueno, nada, la casa era como almas en penas, todos llorábamos, ¿no?, porque fue muy abrupta su partida de este mundo, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Claro, claro. Yo me llamaba Emanuel y justamente hoy sería su cumpleaños, el número 45. Yo pensaba anoche en el que a mi marido, mira, mañana voy a hablar en la radio y justo mañana es el cumpleaños de mi hermano. Viste que no son casualidades, ¿no?, eso lo sabemos. No, 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 no es casualidad, no. Él tenía una costumbre, que era como, tenía con cada hermana, tenía como sus propios rituales, para llamarlo de alguna manera. Él sabía que fuera bastante calentona, entonces, él me hacía siempre palmadas en la espalda, ¿no?, y yo le decía, no me hagas así, Emanuel, porque no me gusta, me hacía enojar demasiado. Él tenía 18 y yo tenía 19 en ese momento. Y me acuerdo que siempre me enojaba con él en vida, ¿no?, que él me hiciera eso. Y una noche en particular, que fue el día que yo dejé estar encerrada esos 17 días, estaba con la casetera y daba vuelta el tema, me rebobinaba, y escuchaba, y escuchaba, y lloraba, y lloraba, la dama de Honky Tom. Y siento, pero patente, patente, y es la única historia que me pasó en los 46 años que tengo, ¿no?, y siento las palmadas en mi espalda. Y yo estaba sentada en el piso con el grabador entre las piernas, levanto la cabeza, y hasta la luz veo una sombra, y cuando me doy vuelta, pensando que era mi papá, en la habitación no había nadie. Y salí de la habitación, y claro, mi papá estaba sumergido en otro dolor, y cuando salgo le digo, no me encierro más, porque ahí me avisó Emanuel que salga de la habitación, y él me está avisando que deje de llorar así. Y mi papá en ese momento no le restó importancia, ¿no?, porque estaba con su duelo, ¿no? Y después del grande se lo pude contar, y me escuchó detenidamente, y siempre hablábamos de eso, y me decía que sí, que eran señales, ¿no? De estos seres queridos, cuando se van y uno los ama tanto, de alguna manera se hacen presente en algún sueño, en este caso no fue un sueño lo mío, fue algo que yo lo sentí, y sé que era él, porque fue, esos tres golpes en mi espalda, que lo sentí, y pensé que era mi padre, y no, no había nadie en la habitación. Qué bárbaro, Che, gracias por compartirlo, gracias por estar con nosotros también. Gracias Héctor, te escuchamos todas las noches, mi esposo pone la radio siempre, nos gusta la radio, gracias. Beso grande, chau para los dos, ocho de la noche, chau, beso grande, ocho y dieciséis, así abrimos la noche paranormal, historias en audio, al once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, también al whatsapp paranormal, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Susana, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Héctor? Bien, bienvenida, sé que vas a hacer una referencia a algo que se habló ayer con respecto a la premonición de la muerte de Sergio Dennis, ¿no? Así es, sí, que yo te contesté por Instagram que sí fue una premonición, no hay dudas, que tuvo su propia muerte, y yo dije que la tuve de mi mejor amiga. ¿A vos te pasó algo similar? Sí, con mi mejor amiga. A ver. Ya no está en este mundo. En el dos mil dieciséis, el último año nos veíamos muy esporádicamente debido a que tenía un esposo muy celoso, y no le hizo renunciar al trabajo, a un montón de cosas que era su vida cotidiana. De hecho, nuestra amistad nace a los seis años. Teníamos cuarenta y seis en ese momento ella, en el dos mil dieciséis, yo tengo cincuenta y dos, tendría cincuenta y dos ella. Nos veíamos a escondidas, para que el esposo no se entere, porque no permitía la amistad conmigo, siendo una chica grande, una mujer grande, bueno, almarse en esto. Nos veíamos a escondidas, pero los últimos meses del dos mil dieciséis, no nos vimos, tres, cuatro meses antes no nos vimos más. Y yo la empecé a soñar en el mes de enero, ella el treinta y uno de enero cumplía años. Yo, a partir de la primera semana de enero, tuve cuatro sueños, el mismo sueño. Yo iba a la casa de ella a visitarla, y me recibía en el comedor, yo veía tal cual su casa, ella estaba vestida de vestido blanco, brilloso, y los bordes de las mangas negros, con una coronita blanca y sonriente. Ella tenía muchos rulos negros, y me miraba y se sonreía. Me dice, te invité a mi casa, Susi, para ver mi jardín. Y me abrían las ventanas, y yo veía en el jardín flores negras, enormes, flores negras. Y yo le decía, pero no, Marcela, me dice, pero no te gustan, mirás que linda está. No, no podés tener estas flores. Y ahí me despertaba. En enero soñé cuatro veces el mismo sueño. Se lo cuento a mi familia, y mi hija mayor me dice, mamá, ¿te das cuenta de lo que estás soñando? Yo no me daba cuenta. No, quizás hay una comunicación, sí, no hay duda que hay una comunicación entre ustedes. Pero quizás algo te está pidiendo ella. Y yo me quedé con ese cargo de conciencia, ¿no? La llamó el 31 de enero, el cumpleaños. Y, bueno, le dije cuánto la quería. Le pregunté, ¿está Sergio? Era el esposo. ¿Está Sergio ahí? Sí, me dice, porque me hablaba en clave ella. Bueno, yo te quiero mucho, espero que pronto nos encontremos. Marcela, le digo, dale. Dale, sí, calculale, me dice, una semana en 15 días nos vemos, Negri, me dice. Y en un momento me dice, chau, Carmen. Le digo, ¿está al lado él? Sí, me dice. Porque no le deja hablar conmigo, entonces no me podía nombrar. Ahora, no solo era celoso, sino, entiendo, violento, ¿no? Por todo esto terrible lo que estás contando. Totalmente. Ella no se pudo separar porque él tenía un arma. Y la amenazaba a ella con matarla y a los hijos. Tres hijos tenía. Qué locura. Más de una vez intentó hacerle daño. Y le hizo daño en un momento. Dios mío. Y, bueno, el 31 de enero la llamo. Le digo, bueno, espero que nos encontremos. Yo quiero decirte cuánto te quiero. Lo quería decir personalmente. Lo sentí así. Yo también te quiero mucho. Lo sabés, qué sé yo. En una semana, 15 días, nos vemos. El 16 de febrero del 2016, a las 12 de la noche, me llama otra amiga, Roxana, que andábamos siempre juntas. Marcela y yo más juntas que con Roxana. Pero Roxana también. Sí. Y me llama a las 12 de la noche. Me dice, hola, Sue. Hola, Neyri. ¿Qué pasó? Le digo, ¿quién habla? Roxana me dice. ¿Qué pasó? ¿Te enteraste lo que pasó? Me dice. Y estaba llorando en el teléfono. Le digo, no, ¿qué pasó? Marcelita se suicidó, Marcelita se suicidó, me dice. Ay, Dios. ¿Cómo que se suicidó? Le digo. Se ahorcó, Susy, me dice. Se ahorcó en el patio, donde yo, a mí me mostraba las flores negras. Se ahorcó en el patio, Héctor. Dios mío. Se subió la bicicleta. Se subió la bicicleta. Se subió la mesa. Es una parra enorme, ya tenía. Puso la soga en la parra y se colgó a las tres de la mañana. Qué locura, Dios mío. No pensó en sus hijos, no pensó en nada. Yo hasta el día de hoy siento mal, me siento mal porque quizás ella me quiso transmitir algo en ese sueño. Bueno, ¿qué pasó esa noche? No se sabe. No, eso no hay que... Uno siempre quiere, a ver, de manera inconsciente se siente responsable, nos pasa a todos, y quiere encontrar explicaciones a cosas que tal vez no la tienen hoy. Tal vez el mundo espiritual, paranormal, y en este caso decisiones tan difíciles como la que tomó esta persona, porque también cuando se habla de suicidio, y de paso aprovecho, si hay alguien que está pensando en esa opción, esa no es la salida, ¿eh? No, para nada. Siempre la salida es pedir ayuda, es contarlo, es socializar, es hablar, porque todos en algún momento pasamos por oscuridades en nuestra vida. Sí, a mí me pasó. Por eso te digo. Con mi primer esposo. No soy pareja ahora, pero hace 15 años me divorcié yo. Por eso te digo, volviendo a la historia de tu amiga, no te machaques con preguntas, pero sí con esto que estás contando, que evidentemente hubo un recorrido, tal vez fue una señal, y bueno, ocurrió, uno no tenés que sentirte responsable, o sea, ocurrió, ahora es aceptar y seguir adelante. Yo te agradezco la historia, te mando un beso. Gracias, Héctor, un beso. Gracias, chau. Estamos en vivo y empezó muy fuerte el programa, ocho de la noche con veintidós minutos. Para hablar en vivo, para contar tu historia, cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro, el directo de la radio. Cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. El WhatsApp paranormal, para recibir audios. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. También podés reportarte ahí con un audio. ¿Desde dónde nos empezás a escuchar esta noche de miércoles? Yendo, viniendo, esperando a alguien en el auto. ¿Te pasa lo que le pasa a la negra Bernassi? ¿Que no se puede bajar del auto cuando escucha la noche paranormal? Contámelo en un audio. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Hoy hay un programa recontra cargado de contenido. Hay historia, estreno. Bueno, la venganza fue terrible, se llama la historia. Parafraseando, a la venganza será terrible, pero ya van a entender por qué le pusimos ese título. Historia, estreno para hoy, además. La que pedían retro ayer y toda esta semana estuvieron pidiendo la historia retro de Tommy, el pibe sin alma. Hoy suena al aire, en un rato nada más. Psicofonías que se grabaron en el aire de ayer, pero además, nuevos audios de los serenos del cementerio, pero hoy de Chacarita. Ayer era de otro cementerio. Efecto dominó. Nos llegaron un montón de audios. Y la psicofonía grabada en el cementerio de Chacarita esta semana es terrible. Es la más fuerte de todas. Voy a tomar un paréntesis que abro antes de seguir y de ir a la tanda y continuar con el programa, porque en la puerta de la radio hay una amiga que no tiene historias paranormales. Ya me lo dijo recién cuando llegué al edificio de la pop. A mí me trae muchos recuerdos positivos, porque verla a ella del otro lado del vidrio, en la ventana de Uriarte, Nicaragua, me lleva al inicio de mi carrera en la pop, de mi trabajo en la pop, allá por el 2013, 2014, cuando empezamos en ese pase con Jay Mamone, hacíamos Matomil, la trasnoche pop, luego fue la vuelta pop, la noche paranormal, la noche de los cornetas, y siempre estaba ahí riéndose y divirtiéndose. Es Maki Morgan, que está en la puerta de la radio, con Romina Carballo, con la Mona. Mona, ¿estás ahí? Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. Estoy con Maki, pero yo además, Héctor, me llevé la sorpresa de que es una querida amiga tuya paranormal, y que tiene tu firma tatuada. Se tatuó mi firma, Maki, de verdad. Un día me pidió un autógrafo, le firmé, y yo no sabía que era para eso, y se tatuó mi firma. Me mostró el tatuaje. Está loca, vamos a decir las cosas como son. Dijo que vos le dijiste que está un poquito loquita buena, loquita tranquila. No, le dije border inofensiva. Loquita inofensiva, es correcto. A colifa inofensiva. A colifa inofensiva. Qué locura. Lo que pasó con Maki es que ella le da un poquito de nervios. Dice, pero yo quiero que te salude, Héctor, porque es gran amiga. Por favor, hola, Maki. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Vos también sos oyente fundadora, querida? Sí, obvio, desde primera hora que estoy acá. ¿Te acordás cómo fue ese pase que enganchaste con Jay y ahí me conociste a mí, ¿no? Sí, exactamente. Un día escuchando, yo lo seguí a Jay y nada, quedó prendida la radio y así te conocí. ¿Qué te llamó la atención? Porque ahí era Matomil. Ahí era Matomil y nada, tu onda, básicamente. ¿Viste que no cambié nada? No, seguí siendo el mismo del primer día. Eso es lo que a mí me llena más de orgullo. Cambié capaz físicamente, me arreglé dientes, pelo, todo eso. Pero sigo siendo el mismo, ¿viste? Sí, seguí siendo el mismo. Yo me acuerdo que te conocí el 3 de julio de 2015, Día del Locutor. Te traje la famosa camisa. Ay, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo. Y nada, después se me hizo costumbre venir a verte. Y hemos pasado muchas tardes, noches también acá, eventos, cuando fuimos nominados a los premios Jeter, al Martín Fierro. Sí, un montón de cosas. ¿Estuviste siempre ahí? Siempre. Y para siempre. Y para siempre. ¿De verdad te tatuaste mi firma? Sí. Yo lo sé, pero te lo pregunto para la gente. O sea, ¿cómo fue esa decisión? Porque de verdad yo no lo puedo creer. Bueno, me había filmado... ¿Qué te generó? O sea, ¿cuál fue el sentido? Digo, porque ¿qué significa para vos? El cariño que te tengo. ¡Ey, qué genia! Que es genuino. Ajá. Nunca quise nada, o sea, desde el amor que te tengo y que me generaste. Qué bueno. Bueno, o sea, es que también, yo lo siento recíproco, pero no me voy a tatuar tu nombre. No, obvio. Me va a traer unos quilombos, imagínate si me tatuó Maki. No, olvidad, me tengo que ir del país. Maki y un corazón. No. Me va a traer mucho quilombo. Escuchá. Pero, a ver, para mí es sorprendente, de verdad lo digo. Porque además, recuerdo y lo digo al aire, porque en Maki están representados un montón de ustedes, de amigos y amigas que están del otro lado escuchándonos ahora, que todo el tiempo está esa nostalgia positiva de recordar programas que no eran la noche paranormal, pero que me tenían a mí como protagonista. Por ejemplo, con Fer Metili. Sí. ¿Cuántas veces nos hemos tentado de risa acá en este estudio, no Maki? Sí, con Fer, con Dani Lachepi. Lachepi. Sí. Con todos. Desde la pop te sigo en todos tus proyectos. Eso es una genia, eh. Bueno, y ahora que volvimos y no nos vamos nunca más, te quedás para siempre. Obvio. Dijo que la mejor dupla la hacemos nosotros, Rosy. Fíjese. A todas le dice lo mismo. Ay, no, qué infidelidad. Está Maki, es brava, eh. No, pa' qué, que Maki... No, no, no. No, pero pará, es muy fan de Metili también, ¿no? Tiene el tatuaje, efectivamente. Sí. Pará, contale eso. ¿Cómo también el tatuaje de Metili? Eso no lo sabía. Sí, de Fer y tuyo. O sea, le pediste la firma a Fernanda y te tatuaste Fernanda Metili también. Sí, Fer, su firma. No, me muero. Al lado de la tuya, Rosy. En un brazo cada uno, ¿cómo lo tenés? No, juntos. Juntos. Ay, no me acuerdo cómo lo tenés. A ver, ¿te podemos sacar una foto de la firma? Fotito porque tiene que sacar el abrigo. Ah, bueno, pará. Ahora están pasando muchos bondi, quiero decirle a la gente. Sí. Porque están en la puerta de la radio, la Mona y Maki. Yo estoy adentro del estudio. Pero, ¿podés ahora en algún momento arremangarte y sacamos una foto y la puedo compartir en las redes sociales? Sí, obvio, más vale. Porque la gente no lo cree. Y pueden pasar dos cosas, Maki. Sí. Quiero, lo voy a decir al aire porque me la banco. Pueden pasar dos cosas. ¿Vos te la bancás también? Sí, obvio. Bueno, ¿lo podés subir a Twitter y te podés robar? Sí, más vale. Bueno, pueden pasar dos cosas. Escuchen esto, ¿eh? Escuchen lo que puede pasar. ¿Puede pasar? No, escuchá. Puede pasar que haya alguien que diga, no, esta piba está re loca, ¿cómo te vas a tatuar? Te la bancás. Me la rebanco. Bueno, pero también puede pasar otra cosa. Que haya más gente que quiera tatuarse mi firma. Te la bancás también y dicen, che, es re buena idea. Yo también me quiero tatuar la firma de Héctor. Y te vienen a buscar. Y ve, yo le firmo el brazo para que vayan con el indeleble después al tatuador acá arriba. Tatúalo acá arriba. ¿Te bancás cualquiera de las dos? Obvio. Bueno, hay un chabón que se tatuó la cara de Darín. ¿No se acuerdan? En el homoplato, no me acuerdo. Creo que en la espalda. Se tatuó la cara de Ricardo Darín hace un par de años. Bueno, no, yo no quiero que se tatúe mi cara. Pero capaz que se copan, ¿eh? Y hay otras personas que dicen, yo también me tatuaría. Obvio. Porque es un sentimiento la radio. Pero posta, ¿eh? Sí, la recompañía. Yo lo digo porque para mí es un sentimiento hacerla. O sea, de verdad, ¿eh? Yo puedo estar mal de ánimo, me puede pasar algo mal. De hecho, en estos años me pasan cosas malas. Pero venir acá, se prende la luz, empiezas al aire, ya está. Te olvidas de todo, lo re disfrutás. Es como una terapia y algo de sanidad también. No sé si a ustedes les pasa. Eso se nota al aire también. Tanta gente te sigue. Mirá, la cara de Darín. Ustedes no lo ven porque es radio, pero acá nos muestra. Acercate al estudio, Maki. El chabón que se tatúa la cara de Darín. Googleenlo ustedes que están escuchando. Posta, ¿eh? La cabeza de Darín se tatúa el pibe. Me vuelvo loca. Una locura. Se pueden tatuar la noche paranormal también, con Héctor Rossi. Yo iba a plantear que se tatúen la cara de la mona y mi cara. Es mucho. Ay, bueno. Es mucho. Es mucho, dice Campañón. Sí, sí. Después pasa que se tatúen cualquier cosa. No, si les queda lindo decimos que somos nosotros. Si les queda feo, no. No, claro. No, no somos nosotros. Bueno. ¿Cachibache, no? No, te pido, por favor. Bueno, Maki, ahora me trajiste una. Tiene tan buena memoria, Maki Morgan, que me trajo la gaseosa, mi gaseosa favorita, no la nombro porque no es canje ni no es publicidad, pero y me trajo una de litro y medio. O sea que tengo para todo el programa. Así que te agradezco, Maki. No, por favor, un placer venir a verte. ¿De dónde te venís? ¿Desde dónde? Desde Palermo. Acá cerquita. Ah, bueno, no, pensé. Entonces no era tan lejos. No, no. Pero igual es un ritual venir a la puerta de la radio. Sí, obvio. ¿Querés mandarle algún saludo a alguien que pueda estar escuchándonos? A todos los que nos escuchan. ¿A toda la gente? A toda la gente que te hace el aguante. Vamos por más. Ahora sigue, ¿cómo sigue tu noche? Nada, me vuelvo a mi casa. Pero te guardás tranquila, te acostás temprano. Sí. Bien, bueno, disfruta, Maki. Gracias por todo. Bueno, no, a vos, Héctor. Te quiero un montón. Yo también te quiero. Gracias por la onda, ¿eh? Gracias, Mona. Bueno, ahí estaban en la puerta de la radio. Si alguien... Ahora voy a subir la foto. Que se saque la foto de los tatuajes de mi firma y la firma de Metili. La voy a subir a mi Twitter, a ArrobaHitorLocutor. Si alguien se copa y se quiere tatuar... No, mentira, no. No hace falta que lo hagan. Pero te digo, a mí me sorprendió. Ay, 20. De una manera. 20 personas con mi nombre. Todo puede pasar. Quédense con nosotros, ¿eh? Volvemos al clima paranormal. 8 y 32. Hacemos la tanda. Y ya volvemos de lleno con muchas historias paranormales. No se vayan. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Pop Radio 101.5. El canal de YouTube. De la Pop. Cuando quieras. Donde quieras. La Pop en vivo. 8 de la noche con 35 minutos en todo el país. La noche pop especial paranormal. Para hablar en vivo. 4 535 42 04. 4 5 3 5 42 04. La palabra vivo al 11 27 84 1 0 7 3. Vivo dos puntos. El título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 3. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, loco. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Te escuchamos. ¿Cómo estamos? Bueno, antes que nada, dos cositas, Héctor. Rápidas. Bueno, como siempre, felicitaciones para todos. Y si llegas a poder que pasaras de vuelta a lo de Sergio, y que ayer me lo perdí porque se me cortó la transmisión por la... Dale, dale. Sí, obvio, obvio. En un rato vamos a volver con ese tema. Bueno, escúchame, Héctor. Esto empieza en el momento que mi suegra se separa de mi suegro. Y una amiga de ella que tiraba las cartas le dice que iba a hacer un trabajo para que él volviera. Entonces, mi suegra, bueno, accede a eso, compra, yo de ahí compraba velas, esto, lo otro, y empieza a trabajar como yo tengo unos tres chicos y el negocio, ¿no? Cuando ellas empiezan con todo este tema, me dice mi suegra, yo me entero por ella, le digo, bueno, digo, compadre, yo no le presté atención. La cuestión que, con el transcurrir de los días, empezó a generar problemas con los chicos, porque los chicos se me empezaron a despertar. Había la más chica que decía, no, no quiero jugar, y empezaron a pasar cosas raras, y después cada vez peor, empezaron a sentirse ruidos. Nosotros teníamos un perro, mi perro no hacía nada, o sea, no era que llamara la atención a algo. Y cada vez peor, cada vez peor, pero no habíamos hablado, hasta que en una juntada, los serios, mis puñados, que eran mis malditos, son todos más chicos, digamos, entre 20 y 24 años, dicen que también ellos escuchan, pero arriba, en la casa de ellos, y que no solo escuchan, sino que veían sombras negras que salían del baño, o que se pasaban, escuchaban pasos, entonces ellos a la noche ya dejaron directamente de andar en la casa, porque tenían miedo. Bueno, en un momento se empezó a poner cada vez más grave la cosa, y bueno, yo tuve que llamar a una chica que, yo le digo, mi guía espiritual, otro día decimos bruja, pero bueno, ella vino a hacer el trabajo en casa, como para protección. El tema era que no se dejaba de, o sea, en un momento, por decirte, yo llegué a trabajar, llegaba reventado, así el reparto de la Quilmes, y no pude dormir, era como si alguien te saltaba en la cama, así, o sea, mal. Que yo me despertaba, pensé que se había venido alguno de los chicos, porque bueno, si se viene a dormir con vos por miedo, lo que sea, no, no, no había nadie, y a su vez, arriba, en lo de mi suegra, mis cuñados nos cuentan que había salido mi suegra y que vomitó algo todo negro. ¡Ay, Dios! Bueno, a los dos, tres días, ¿qué pasó? Aparece muerta la chica que le tiraba las cartas, en el departamento de ella, propio, digamos, en su departamento. Sí. Pero no había, o sea, no había señales de que le hubiera pasado nada, o sea, como de la nada, algo, no sé, ¿qué fue? La cuestión es que esta chica terminó, tenía un hijo, terminó en una morgue, nadie le reclamó, y bueno, no sé, cómo habrá terminado el tema de ella. Y mi suegra, a partir que sucedió eso, es como que tiró todo, dejó todo, y después nos enteramos por medio de nuestros cuñados que aparentemente era como que se les había manifestado el coludo, como le decimos nosotros, para no nombrarlo. Claro, claro, claro. Che, tremenda historia, Gaby, gracias por estar con nosotros. Dale, un abrazo, Héctor. Un abrazo grande. Un saludo para todos. Saludos. Hola, Héctor Olamona y Grupo Paranormal. El sábado me acosté y sentía un frío terrible. Me dormí súper tapada, pero sin poder bajar el frío de mi cuerpo. Plena noche. Dormía. Mi célulo dejé en la mesa de luz, apoyado en un libro de costado. Redormida, escucho que suena un mensaje. Cuando voy a ver el celular, estaba encendido. Estaba la imagen en color sepia de un hombre que yo no conozco. Era una foto de esta persona mirando a cámara. Cuando agarro el celular, la imagen ya no estaba. En mi vida me imaginé una situación igual. Evidentemente relaciono el tremendo frío que tenía con la imagen del celular que desapareció. Siempre digo, en el suelo que pisamos, hay historias muy tristes. Gracias, Pop Paranormal, por existir. Los escucho desde San Luis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo. Mi experiencia fue una vez con mi expareja. En ese momento nos fuimos a Mar del Plata, fuera de la ciudad. Fuimos a una parte más campestre, digamos. Ese lugar era horrible. Era muy oscuro. No había luces en las crías. Pasó tipo 3 de la mañana. Cuando de repente, detrás de... La casa alumbraba una luz blanca, pero era impresionante. De lejos se escuchaba que llamaban a la policía. Nuestra reacción era salir de la casa, donde estaban esas voces. Pero pensamos, ¿y si es un ovni? ¿Si es algo que nos quiere hacer salir a propósito y hacernos daño? Así que, Héctor, directamente nos quedamos adentro y no salimos. Aclaro, esa luz impresionante ocurrió una sola noche. Antes de saludar a nuestra próxima oyente, ¿tenés el audio de lo que pasó ayer, Mauro, le digo a Campañolo, en el aire, con esa psicofonía, en medio de un llamado? Escuchen, a ver. Yo me fui a mi cama, me acosté y le dije, papá, si sos vos, no me hagas asustar, porque no me dejas dormir. Yo tengo que levantarme a las 5 a trabajar. Si me querés ver, verme, pero no me hagas sentir miedo, porque yo tengo miedo. ¿Sabés qué? Nunca más se sentaron al pie de mi cama. ¿Y se escuchó algo recién? ¿Escucharon? Esta mujer estaba contándonos que se le aparece el padre muerto, que ella lo increpa al padre muerto, al espíritu del padre, y le dice, papá, si sos vos, basta, porque me da miedo. Cuando ella hace el punto, yo escucho una especie de tos o un sonido de una voz masculina. Ponelo de nuevo. Yo tengo miedo. ¿Sabés qué? Nunca más se sentaron al pie de mi cama. ¿Lo escucharon ahí? ¿Y se escuchó algo recién? Después de cama, justo. Pero escucharon que se escucha... Tremendo. No sé si es como una especie de tos o como una voz gutural que quiere, por lo menos, porque entender lo que dice yo no llego a entender, pero por lo menos que se quiere hacer notar, que dice, acá estoy yo, ojo, ojo que estoy. Ponelo de nuevo, por favor. Yo tengo miedo. ¿Sabés qué? Nunca más se sentaron al pie de mi cama. ¿Y se escuchó algo recién? Bueno, no sé si ayer en el aire... Yo lo escuché porque tengo los auriculares, ¿no? Y me di cuenta que venía desde la línea el sonido, y ella estaba sola. ¿Vos lo escuchaste ayer al aire? ¿Vos lo escuchaste ahora y ayer al aire no lo escuchaste? Tu opinión rápida en el 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿Se te puso la piel de gallina como a nosotros? Le pido a Campañolo, ponelo una vez más. Escucha, escucha, escucha. Yo tengo miedo. ¿Sabés qué? Nunca más se sentaron al pie de mi cama. ¿Y se escuchó algo recién? 11-27-84-1073. Tu opinión, lo que sentiste, lo que te pasa cuando escuchás estas cosas en la noche paranormal. Recibí hoy un montón de mensajes en Instagram. Y les pido disculpas a los que todavía no llegué a responder por la cantidad de repercusiones que tuvo ayer el audio del Sereno del Cementerio. Ni les digo lo que va a pasar hoy, porque a propósito de eso, otro Sereno del Chacarita se animó a mandar otro audio y otra psicofonía. Todos me dicen lo mismo. Héctor, es por acá. Esta es la noche paranormal que queremos. Mucha gente que me decía, me hiciste remontar al 2014, al 2015, al 2016, cuando escuchaba la trasnoche paranormal. Bueno, si te pasó eso, hacémelo saber. 11-27-84-1073. Queremos más psicofonías, me decían hoy en el canal en América. 11-27-84-1073. Marta, estás en vivo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, Marta. Bienvenida. Es la primera vez que los escucho, porque dio la casualidad que los enganché, y me encantó el programa, me encanta el programa, porque yo creo, creo en lo paranormal. Hoy, Marta, primero, bienvenida, y espero que te quedes todas las noches ahora con nosotros. ¿Vos sos de escuchar radio a la noche, o hoy fue una casualidad? No, a veces escucho por el tema de que soy costurera, y bueno, a veces tengo entrega y me tengo que quedar hasta tarde, y bueno, escucho radio, escucho radio a la noche. Oye, ¿y qué radio escuchas? Porque a nosotros no nos escuchabas. No, vos sabés que se me quemó el equipo con un problema de luz que hubo acá, entonces tuve que comprar un aparatito chiquito, y me agarra la radio de ustedes, después Disney, una que otra, pero me enganché desde la mañana temprano con la radio pop. Qué bueno, bueno, quédate con la pop. Quédate con la pop. Marta, antes de escuchar tu historia, te quiero contar algo. Sí. En estos días, vos tenés teléfono de línea ahí en tu casa. No, no, porque solamente nos manejamos acá en la zona con celular. Bueno, te pueden llamar al celular de Ivope, ¿viste? De Cantar Ivope es la medidora de audiencia, y te van a preguntar si vos escuchás radio de noche. Lo que te pido que le respondas es que sí, que escuchás la pop. Sí, 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 no hay problema, porque aparte los escucho, no es que estoy mintiendo. Está clavado desde las 7, 6 de la mañana, y ahora que tengo entrega voy a estar todos estos días hasta el 31, con la radio clavada ahí, porque me gusta, más que escuchar música, me gusta escuchar hablar a la gente para estar informada de todo. No, no, este, no me, no, no soy como los borregos, viste, que le ponen la, 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 la antiparras ahí a los costados y siguen la, la marcha, no. A mí me gusta informarme, y me gusta la radio de ustedes. Vamos todavía, y te enganchaste con nosotros porque, claro, dijiste, están hablando, cuentan historias, me gusta lo paranormal. Sí, 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 porque vos sabés que mi abuela, por haber pasado un trauma de chica, porque ella era del campo, era boliviana del campo, y tuvo un trauma con un duende. Bueno, a partir de ese tema, a ella le quedó el don de ver a las personas que iban a partir. Ella sabía antes quién iba a morir. Exactamente. Perdón, te tengo que preguntar sobre el duende. ¿Qué se sabe de ese encuentro? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ella iba a lavar la ropa al río, tenía siete, ocho años, iba a lavar ropa al río, eso me lo contó mi abuela y mi papá, y dice que ella se tardaba, y el padre le preguntó qué pasaba. Entonces ella le decía que salía un amiguito de abajo del puente, y que la quería llevar al río, y que jugaba. Y un día lo siguió mi abuelo, o mi bisabuelo, y vio lo que era. Entonces, como no existía en esa zona sal fina, molió sal gruesa, y le dio en una mano sal fina, y en la otra azúcar. Y le dijo, de la mano que tenía la sal, que le invitara al amiguito. Entonces, cuando ella lo vio al amiguito, le invitó. Y dice que este duende, al probar la sal, dice que empezó a los gritos y desapareció. Y fue tanto el susto que se llevó mi abuela, que fue a parar un tiempo al hospital. Y a partir de ahí le quedó ese don, de ver las almas que se iba. ¿Y con qué casos lo confirmó? A muchos, pero el que yo me acuerdo, porque fue a mis nueve años, tenía mi abuela un vecino, que vendía diarios en el viejo puesto de al lado del mercado municipal en Retiro, frente a las estaciones. Este señor tenía su puesto de diarios y siempre volvía a las tres de la mañana. Mi abuela tenía la costumbre de siempre, hasta las doce, una de la mañana, no dormía, porque siempre tenía algo para acomodar sus animales, lo que sea. Porque vivíamos en la villa de Retiro, nosotros cuando éramos chicos. Entonces, resulta que el terreno de este vecino no tenía división, porque mi abuela, como el hombre era solo, le daba comida, le lavaba la ropa y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Una noche, ella está llevándole la ropa a la casa de él, que la había planchado, y se lo encuentra de golpe en la oscuridad. Mi abuela tenía un modismo que era, guau, guac, decía Don Juan. Dice, ¿qué hace a esta hora? Porque no era el horario de él. Dice que él se dio, la miró fijo y se dio media vuelta. Cuando mi abuela lo siguió, él había desaparecido. Mi abuela se persinó y dijo que él iba a morir, que le iba a pasar algo. Después de una semana o dos, a él lo esperan, en la puerta de su casa o de la casa de mi abuela, lo esperan y lo asaltan. Él logra matar a uno de los delincuentes, pero uno escapa, pero le pegó un tiro. Ay, Dios. Cosa que él fue a parar al hospital, supuestamente no tenía nada porque salió en el diario, todo ahí sentado en la cama con el diario, pero cuando va al baño muere desangrado. Resulta que tenía la bala en el hígado. Te estoy hablando de 1969. Yo tengo 61 años, o sea que me acuerdo patente. Y a partir de ese momento yo le creí a mi abuela y después ella con el tiempo se fue a vivir a Solano. Y cada dos por tres era fulanito de tal, se despidió anoche, pasó por casa, se está despidiendo, dicho y hecho. Si no era la semana al mes, moría. Y el día que ella falleció, dos semanas antes, no sé por qué mi tío se asustó, dice que el gato era un gato que había, dice que era como que la agarraban de la cola y lo revoleaban contra las paredes. Uy, Dios mío. O sea, una fuerza invisible hacía eso con el animal. Sí, sí, mi tío no quiso salir. No quiso salir porque se sentía como lo revoleaban al gato. Y a las dos semanas falleció mi abuela. Como dicen, el alma que es buena, la persona que ha sido buena y ha hecho el bien, tiene la muerte más dulce. Mi abuela se murió dormida, no sufrió nada, amaneció muerta. Y te puedo asegurar que así un montón de cosas, como nos ha pasado, me ha pasado a mí, pero lo más patente que tengo es esta historia. Terrible. Che, te mando un beso, Marta. Gracias, y voy a seguir escuchándolo. Gracias, un beso. Un beso. Chao. 4-5-3-5-4-2-0-4, llámanos al directo para hablar al aire. O envía la palabra Vivo al 11-27-84-1073. Vivo al 11-27-84-1073. Hace un rato la saludaba la mona, te saludaba en la puerta con Maki, pero ahora te devuelvo a saludar para preguntarte por dónde vamos a ir hoy con el tema paranormal. Bueno, Héctor, esta noche un tema que nos hizo llegar un montón de gente del sur del país, que además siempre nos escucha, hubo un avistamiento del Nahuelito, el regreso del Nahuelito. ¿En serio otra vez en el sur? Hace cuatro días. Ah, bueno. Efectivamente, hay gente que lo vio, y atención, porque hay un caso particular, Héctor, que de unos sonidos monstruosos que salen, una vecina se mudó, no quiere estar más en el pueblo donde lo avistaron. Muy interesante la historia de hoy, la gente del sur que se comunica y se ha tenido una experiencia de este tipo. Tengo una amiga que está ahora, Pía, le mando un beso, que no vive en Bariloche, pero está ahora trabajando de manera remota allá, residiendo en una cabaña. Me contaba el otro día, no sabes las cosas que se escuchan a la noche que vienen desde el lago. Por eso, terrible. Pero sonidos como de ballenas, que no son ballenas, o sea, sonidos muy extraños. También está la palabra de un especialista, que es Buso, y que dice que uno no conoce todo lo que pasa en las profundidades. Claro, obvio. Entonces, que él, viste, tiene una mirada bastante particular que la vamos a escuchar, pero además, esta familia que decidió irse porque los sonidos eran aterradores, y bueno, la realidad es que no se constató todavía, pero el regreso del abuelito hoy en la noche paranormal. Un minuto y volvemos. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hay mensajes que llegaron al WhatsApp paranormal, a propósito de la psicofonía que compartíamos hace un minuto, a ver qué dice la gente en el 11. Hola Héctor, buenas noches. Sí, la verdad que se escucha. No sé si es que, para mí no es que dice algo, sino que es como un respiro, como que hace un... Así. Bien. Bueno, pero ¿quién lo hizo? Porque la mujer no era. Y estaba sola. Estaba sola. Héctor, sí, parece que como si fuera que dice ojo, algo así se escucha. El bolquetero loco de Pompeya. Bueno, bolquetero loco, te mandamos un abrazo, ¿eh? Uh, llegó, ¿hay pizza hoy? Llegó Ringo. ¿Rinconada es? Sí, la rinconada. Un abrazo a los amigos. ¿Cómo se llama el chabón que te manda? El turco. ¿El turco? Turco, ¿qué mando el turco de hoy? Hoy enviamos nuestra pisita, amigo, nueva, peperoni, calabresa, champiñón, ajo en láminas especial. Dije que esta es la favorita de Héctor. Sí, me encantó. Sí, 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 sí. Así que pone corazones. Nosotros también le mandamos a ellos. Bueno. Le mandamos un beso grande, en un rato la degustamos. Che, quiero subir la foto a Instagram para que se puedan reportar. Ayer hubo mucha repercusión con la foto del cuadro. Y de Sergio también, ayer. Sí, con el tema Sergio. Pero para, voy a subir la foto. Esto es en vivo. Dame un segundo. Para, ¿eh? ¿Qué estás buscando, Héctor? No, voy a subir la foto a Instagram. De paso, los invito. Si quieren reportarse desde donde nos escuchan, me siguen en arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Mensaje privado. Desde donde nos están escuchando en arrobahectorlocutorok. Y manden por inbox. Héctor, buenas noches. Terrible la noche paranormal. Con respecto al audio, es el lamento de una mujer. Y hay más lamentos de fondo, dice Seba de Merlo. Héctor, soy Jorge. Para mí es una bruja encerrada. Por eso se escucha así. Sí, están pidiendo ayuda, son almas en pena. Héctor, me llamo Esteban. El sonido que se escucha es un grito de lamento y sacrificio. El sonido es un grito del diablo. Es el llanto de las ánimas perdidas. Dice Héctor, el sonido me es muy conocido. Yo lo escuché cuando caminaba por la parte de afuera del cementerio. Echa carita. Ah, están hablando del sonido del cementerio. Que ahora hay más de eso. Parecen demonios. Saludos desde Aedo. Impresionante. Se pueden reportar en arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Buenas noches, dice Héctor Genio. No, saludos a los compañeros del británico, a Lore y a Román, que me cubren hoy en la morgue. Abrazo, Adrián. Hola, Héctor. Te escuchamos todas las noches. Saludos desde San Vicente. Hola, mi nombre es José. Trabajo en seguridad en Urlingam. Los escucho todos los días. La radio está buenísima. ¿Qué más dicen por ahí? Buenas noches, Héctor. Soy Pablo de Lanús. Me gustaría que hablen del Arcángel San Miguel. Hola, buenas noches. Escuchando con mi hijo Dylan, de seis años, mientras jugamos a las figuritas. Saludos, excelente el programa. Carlos, de Virrey del Pino. Hola, Héctor. Saludos desde Garupá Misiones. Los escucho siempre. Excelente el programa. Hola a todos. ¿Cómo les va? Héctor, te habla Francisco de Garnica. Te escuchamos en la patrulla municipal de San Vicente con mi compañera Roxana. Abrazo grande con mis compañeros. Los escuchamos siempre. Besos a ustedes. Hola, genios. Los escucho todas las noches laburando. Hoy de franco, pero haciendo el aguante a la noche paranormal. Éxitos. Hola, buenas noches. Los escucho de La Plata. Soy Analia. Ayer escuché el programa y me encantó. Desde ahora y para siempre, la noche paranormal. Héctor, te saludos de Chivilco. Hoy soy Lili. Hola, buenas noches. Felicitaciones por el hermoso programa. Soy Sebastián. Vivo en Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Hay demasiadas historias en este pueblo. Nunca me pasó nada todavía. Pero bueno, quería saber si algún oyente de esa zona puede investigar más historias. Este pueblo es conocido como la ciudad de las rosas y la ciudad de las brujas. Un abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Nueve en punto. Ayer poníamos al aire nuevamente un audio de un sereno de un cementerio que nos contaba una historia y nos compartía una psicofonía. Generó un gran efecto dominó y hoy llegaron un montón de audios que no llegamos a procesar a todos, pero sí a este en particular del cementerio de la Chacarita. Presten atención a lo que cuenta este amigo porque luego vamos a escuchar algo que los va a dejar con la boca abierta. Suban el volumen. Te invito a escuchar este nuevo audio de otro sereno del cementerio de Chacarita. Hola Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Juanjo, trabajo en el cementerio, ¿se puede decir? Bueno, yo trabajo en el cementerio de la Chacarita. Todo lo que están diciendo respecto a lo que sucede en los cementerios, sobre todo en las noches, es cierto. De hecho, te quería contar que la otra noche con mi compañero, estábamos en la guardia que hacíamos a la noche nocturna, donde a veces damos un par de vueltas y a veces nos juntamos en la covacha a tomar unos matis. Yo empecé a sentir el llanto de un bebé y lo sentía cada vez más fuerte. Mi compañero, no. Yo le decía, ¿no lo escuchás? Hay un bebé llorando. Y él me decía, yo no escucho nada. Así que le dije, bueno, vos quedate con el handy y yo me voy para el mío. Nos comunicamos porque algo está pasando. Una vez que estuve afuera, con la linterna, recorriendo las persiles, me encuentro con que el ruido del llanto se hacía cada vez más, como más cercano. Bueno, en uno de los nichos, no en la parte como para que te ubiques donde son a la altura, casi no en los nichos que están a la altura del piso, giro y lo miro con la linterna y veo, veo un bebé, veo un bebé. O sea, estaba ahí el bebé llorando y como un acto reflejo apagué la linterna. Vuelvo a prender la linterna y ya no estaba más el bebé. Así que, imagínate, imagínate cómo quedé, imagínate, le conté a mi compañero, mi compañero me preguntó si yo estaba bien, si me sentía bien. Bueno, hay miles y miles de anécdotas como esa en los cementerios y, mira, si ustedes quieren, no sé si hay que hablar con alguien de la producción, tengo material grabado de cosas, de videos, así que si querés te paso uno o te paso un par. Bueno, pero mi llamado es para decirles que es cierto lo que hablan de los cementerios. En los cementerios suceden muchas cosas, muchas cosas raras y otras no tanto, porque no dejan ser un lugar donde la gente, después de vivir, está descansando. Pero ahí las almas, los espíritus de las personas conviven. Entonces, en la calma y en la soledad de la noche suele suceder que uno se encuentra con ciertas manifestaciones. Bueno, muchas gracias y espero no haya resultado aburrido lo que yo quería agregar y contar. No, para nada, para nadie. Al revés, nos apasiona escuchar estas historias en primera persona de los laburantes como vos, en este caso en el cementerio de Chacarita. Mira, el audio es re fuerte porque es la grabación de una noche. Encima, el contexto del que el amigo hablaba, que yo se los amplío porque tuve la oportunidad de hablar por teléfono con él. Hoy hablé 20 minutos por teléfono antes de venir para la radio porque no entendía el audio y después me lo explica. Me dice, mira Héctor, ¿ustedes se acuerdan la semana pasada? Yo no me acuerdo qué día fue. Me dice, la semana pasada cuando llovía torrencialmente. Hubo un momento en la madrugada de la semana pasada que se logró llover fuerte. A mí se me mezclan los días con esto de la trasnoche del canal, no sé a qué día se hace referencia. ¿Por qué te cuento esto? Porque teniendo en cuenta que lo que vas a escuchar tiene que ver con una noche de tormenta eléctrica, lo hace todavía más terrorífico, una madrugada de tormenta en el cementerio. Imagínate la situación. Y que se escuche en el medio del cementerio, desde las tumbas, esto que vas a oír, te va a poner la piel de gallina porque es el llanto de un bebé en una noche de tormenta en el cementerio. No tiene explicación. Escuchen. Es un fragmento porque esto fue súper largo y después se escuchan las voces de ellos hablando, que esa parte la recortamos porque el amigo que envió el audio no tiene problema en salir al aire, pero los demás compañeros no querían. Se escucha muy fuerte, muy alto el sonido, se escucha como si estuviera ahí, como si estuviera a metros. La grabación está hecha desde un lugar techado, pero dentro de lo que es el cementerio. Los que lo conocen saben, no quiero dar exactamente la ubicación. Ponelo de nuevo, por favor, porque se escucha muy clarito, no hay duda de que es un bebé y no un gato, por ejemplo, maullando. Escuchá. 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 Bueno La primera Reacción que uno puede tener es Efectivamente es un bebé O sea, alguien abandonó un chico En el cementerio Cosa que lamentablemente puede pasar Que alguien abandone un bebé Bueno, pero no Lo ven y cuando se acercan Desaparece, es un bebé fantasma Se escucha muy claro Siempre partiendo de la base Que creemos en el oyente Hay un margen De dudas, si quieren dejar De que pueda ser una grabación Editada, que nos estén Que hayan preparado y que quieran burlarse De nosotros, esa parte Queda la parte de la confianza Yo hablé con esta persona Y me aseguró Héctor, esto es real Yo quiero invitarte a vos A dar tu punto de vista Si esto alguna vez lo escuchaste Si te habían Contado una historia similar ¿Y qué te pasa mientras oís ahora el programa? 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Esto está grabado hace una semana En el cementerio Le voy a pedir a Mauro Pongamos de nuevo Sé que es un poco largo Pero el audio del sereno Para volver a darle contexto A lo que nos cuenta Porque hay que comprenderlo En función Del relato de este hombre Que se lo escucha sorprendido Y también un poco angustiado Para darle también La veracidad periodística Si se quiere Que tiene que tener el material Escuchalo al sereno En primera persona Hola Héctor ¿Cómo te va? Mi nombre es Juanjo Trabajo en el cementerio ¿Se puede decir? Bueno, yo trabajo En el cementerio de la Chacarilla Todo lo que están diciendo Respecto a lo que sucede En los cementerios Sobre todo en las noches Es cierto De hecho Te quería contar Que la otra noche Con mi compañero Estábamos en la guardia Que hacíamos a la noche Nocturna Donde a veces damos Un par de vueltas Y a veces nos juntamos En la covacha A tomar unos matis Yo empecé a sentir El llanto de un bebé Este Y lo sentía cada vez más fuerte Mi compañero no Yo le decía ¿No lo escuchás? Hay un bebé llorando Y él me decía Yo no escucho nada Así que Le dije Bueno, vos quedate con el handy Yo me voy con el mío Nos comunicamos Porque Algo está pasando Una vez que estuve afuera Con la linterna Recorriendo Las persiles Me encuentro Con que el ruido Del llanto Se lo hacía cada vez más Como más cercano Bueno En uno de los nichos No en la parte Como para que te ubiques Donde son A la altura Sino los nichos Que están a la altura Del piso Giro Y glumiro Con la linterna Y veo Veo un bebé Veo un bebé O sea Estaba ahí El bebé llorando Y como un acto reflejo Apagué la linterna Vuelvo a prender la linterna Vuelvo a prender la linterna Y ya no estaba más El bebé Así que Imaginate 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 Como quedé Imaginate Le conté a mi compañero Mi compañero Me preguntó Si yo estaba bien Si me sentía bien Hay miles Y miles De anécdotas Como esa En los cementerios Y Mira Si ustedes quieren No sé Si hay que hablar Con alguien De la producción Tengo material grabado De De cosas De videos Así que Si querés Te paso uno O te paso un par Bueno Pero Mi llamado Es para decirles Que es cierto Lo que hablan De los cementerios En los cementerios Suceden Muchas cosas Muchas cosas raras Y otras no tanto Porque no deja ser Un lugar Donde la gente Después de vivir Está descansando Pero ahí Las Las almas Los espíritus De las personas Conviven Entonces Este En la calma Y en la soledad De la noche Suele suceder Que uno se encuentra Con ciertas manifestaciones Bueno Muchas gracias Y espero No haya Resultado ocurrido Lo que yo Quería Agregar Y contar Bueno Es muy fuerte Esto Es más Este hombre Me mandó También Videos Yo los videos No tuve tiempo Hoy de De verlos Porque tengo Catorce videos Catorce Que los tengo que ver No tuve tiempo Solo pude hablar con él Y escuchar este audio Pero después Me voy a tomar Mañana Para ver los videos Y lo que les quiero contar Es que voy a Abrir mi tiktok Todavía no le di Mucha bola a tiktok Si me quieren seguir Los voy a invitar ahora Porque Se me ocurrió Que la manera De poner A mi me pasa Con este programa Que Que mi mente Se va adaptando A los distintos lenguajes Para contar las historias Por ejemplo Acá en la radio Yo sé Como tengo que hacer El programa Y desde que lugar Puedo presentar el contenido Así Con audios Con el relato Con sus historias Cuando me toca Estar en c5n.com Sé que allí Cuento historias Basadas en hechos periodísticos Porque tienen que ver Con hechos periodísticos Paranormales Y lo hago a cámara Con un informe Con material de archivo Cuando me invitan Cuando participo De intrusos Dentro de intrusos Paranormal Sé que el anclaje Es Famosos Y sus historias Paranormales Pero tengo tantos videos Que por ahora No tienen un lugar Donde emitirse Que los voy a empezar A subir a mi tiktok Tal vez Con un análisis mío Con un relato Los invito A que me sigan ahora Todavía no subí Nada paranormal Creo que hay un par De videítos Nada más Muy pocos videos Paranormales Y después son pavadas Pero voy a empezar A subir Todo este material A mi tiktok Que es Arroba Héctor Locutor Seguime en tiktok Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Los que me quieran Seguir ahora En tiktok Allí voy a empezar A subir el material Paranormal Que me envían Con mi análisis Con mi mirada Seguime ahora En arroba Héctor Locutor Tik Tok Si me quieren seguir En este momento Héctor Locutor En tiktok Bien Pronto voy a empezar A subir el material Pero para no perderse De nada Me siguen en tiktok En Héctor Locutor La gente opina De esto A ver Héctor Casi me muero Casi me muero Con ese audio Casi me muero El llanto desgarrador De ese bebé Terrible Terrible Que huevos Que huevos Perdón por la palabra Pero Que huevos Para trabajar ahí Viejo Que locura Héctor Buenas noches Soy Romina De De Merlo Que fuerte La verdad Impresionante El audio Del bebé Llorando en el cementerio Se me pone La piel de gallina De solo pensar Que esa criatura O el alma De ese bebé Pueda estar ahí Sola Llorando La verdad Que se me pone La piel de gallina Hola Héctor Soy Mario De Mariano Costa El vigilador La verdad Que está Re zarpado El programa Muy bueno Lo escucho Todas las noches Y los audios Están Re heavy Re heavy Mal Se escucha Muy bien El llanto Del bebé En el otro Se escucha Una persona Como que Está tosiendo Parece La tos De una persona Fumadora La verdad El programa Una masa Y yo Yo me tatuaría La boca De la mona Los labios De la mona Y tu hopo Así que Muy buena radio Chicos Lo sigo escuchando Acá En plena oscuridad En el trabajo Doctor mona Impresionante Parece que encima El chico Lo estuvieran Apretando Golpeando Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Buenas noches Estor Que audio Que audio Mete miedo Ese audio Estor pregunta Elizabeth ¿Te dio Respuesta Para grabar La historia Entre vos y ella? Hablas de Bernasi Algo vamos a hacer Algo vamos a hacer No lo quiero quemar Che me siguen en Tik Tok Héctor Locutor Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Hay poquitos videos Paranormales Pero voy a empezar A subir Todo el contenido Paranormal A mi Tik Tok Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Me siguen ahí En Tik Tok Dios libre Y guarde El alma De esa pobre criatura Está perdida Y perturbada En medio de la tristeza Jorge de Mariano Acosta Héctor También pueden ser dos cosas Una El alma de un bebé Y dos Un espíritu Que se hace pasar Por una criatura Para atormentar A quien lo escucha Jorge de Mariano Acosta Dice Buena mirada Loco Hola Héctor Soy Carlos de Lanús Si Héctor Se escucha clarito El llanto del bebé En un rato Volvemos con esto Es una noche Súper fuerte La noche paranormal Para hablar en vivo 4-535-4204 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Título de tu historia Al 11-27-84-1073 O tus audios Al Whatsapp Paranormal 11-27-84-1073 Quédense con nosotros Que ya volvemos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101-5 Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Hola Hola Hermoso Hola Linda Gente Hola Todos Los quiero mucho Los oigo siempre A mí me pasó Hace muchos años Que sueño Que voy caminando En la Basílica de Luján Y doy la vuelta Por detrás de la iglesia Y ahí están Lápidas No sé Cómo decir Los nombres De gente Mi hermano estaba vivo Obviamente En ese entonces Y veo el nombre de él Como un fallecido ¿No? Con fecha Como un sueño Una pesadilla No sé Cómo decir Quedó eso Muy amargo De por vida Hasta que Curiosamente Mi hermano Que vivía Acá en la zona Se fue a vivir A Los Pagos De Areco Que es para el lado De Luján Con el paso del tiempo Es ahí donde falleció A mí me quedó Una cosa tremenda Triste Porque Porque eso es muy shockeante Ver la lápida De tu hermano Así es terrible Y no me lo pude olvidar jamás Y me parece que fue Un sueño premonitor Soy Sandra Dando un abrazo enorme Los quiero mucho Les mando mucha luz Y protección Quiero Los sigo escuchando Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Buenas noches Héctor Buenas noches Mona Buenas noches para los oyentes Y para toda la gente del programa Yo les quería contar Lo que me pasó hace tres años Tuve un accidente en moto Me fracturé el femur Tuve un golpe en la cabeza Pérdida de conocimiento Bueno la cuestión es que estaba En un hospital Esperando a que me atiendan Estaba acostado en una camilla Y bueno De la nada Me levanté y empecé a caminar Así como estaba Con la pierna rota La cabeza golpeada Cuando me doy cuenta Estaba en un pasillo Con una luz al final Y se veía como si fuera El cielo mismo Era algo hermoso Porque no sentía dolor Tenía una paz que nunca tuve Una tranquilidad que nunca tuve Y bueno En un momento dije Uy No me puedo ir Sin despedirme Tengo que volver Yo estaba la verdad que Contento Feliz en ese momento Porque no había dolor No había nada malo Pero dije bueno Tengo que volver y despedirme Porque no me puedo ir Así Y la cuestión es que Abrí los ojos Y estaba en la camilla Pero fue 100% real No fue un sueño Ni nada por el estilo Yo lo sentí 100% real Así que bueno Esa es mi historia Espero que les guste Y bueno Quiero aprovechar Y agradecerles Por el espacio Que nos dan A todas las personas Que nos pasan cosas La verdad que es algo muy lindo Tener a alguien Que nos escuche Que comparta nuestras historias Así que bueno Muchísimas gracias Y bueno Buenas noches 1127841073 Buenas noches Héctor Mi nombre es Néstor Voy a contar Una historia que tuve Hace unos 13 años Esto sucedió En la localidad de Libertad Que pertenece a Merlo Yo en ese entonces viví allí Y en el fondo En el fondo de mi casa Estaba hablando con un vecino Era ya de noche Era las 7 y media 8 de la noche Era oscuro Y a través del alambrado Estaba hablando con mi vecino Y veo que desde el tanque de agua De la casa de mi vecino En diagonal Hacia un árbol Que estaba en el terreno De otro Del vecino del fondo Sale una luz Del tamaño de una bombita De una bombilla de luz De una bombita de luz Me llamó mucho la atención Bueno Contrastaba Era una luz amarilla Contrastaba con la noche Se movió lentamente A una velocidad Que no me llamó la atención Hasta el momento En que llegó Al árbol Al árbol del fondo Del vecino del fondo Y en ese momento Salió Se movió Perpendicular A la dirección Que traía Y salió Disparado Hacia el cielo A una velocidad Indescriptible Este Fue todo esto Que yo estoy relatando 5 segundos 6 segundos Que duró todo el evento Y bueno Esa fue Mi experiencia Paranormal Siempre traté De buscarle Una explicación Racional En esa época No estaban tan Difundidos los drones Este No creo que haya Que exista Hoy en día Un drone Que pueda Levantar esa velocidad A la que les comento Que salió disparada Esta luz Cuando llegó Al árbol Se perdió en el cielo Y dejó una estela En el aire Luego investigué En internet Y el fenómeno Es conocido como Foo Fighter Así que bueno Esta es mi historia Y quería compartirla Con vos Y con toda la audiencia Muy bueno el programa Y saludos Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Buenas noches Mi nombre es Luzmila Y bueno Mi abuela Por parte de mi papá Amaba todo este tipo De cosas Y me contó De toda la vida Millones de historias Que hicieron que también Me gusten mucho Todos estos temas Y uno que no No me olvido más Es que En una época Ellos jugaban Todos los viernes Al juego de la copa Lo hacía Algo como habitual Jugaban Se juntaban Jugaban en la casa De mi abuela Y una noche Se presentó Un chico Que les contó Que había fallecido En Malvinas Y bueno Yo la verdad Que nunca jugué No lo haría Pero bueno Ellos le preguntaron Los datos Y le dijo Nombre, apellido Edad y demás Y bueno Mi mamá en esa época Trabajaba en Capital Federal Y fue el monumento De los caídos De Malvinas Y ahí figuraba Nombre y apellido De este chico Así que bueno Y yo esta historia Me la contó Mi mamá Que estaba presente Y mi papá Que estaba presente Y mi abuela Que estaba presente Y bueno Los tres Me di cuenta Que no mentían Que era realidad Que bueno Me quedó grabada Bueno Muchas gracias Buenas noches Una más Hola Héctor Mi nombre es Carlos Vivo en Pilar Te cuento En el año 85 86 Creo Me quedé Pegado Con electricidad De una máquina Y de una puerta De hierro Vos sabés Que la experiencia Fue Yo calculo Que debo haber estado Atrapado Por la electricidad Unos 10 15 segundos Vos sabés Que por mis ojos Veía pasar Como fotos En blanco y negro De De lo que había sido La vida pasada O sea De recuerdos Así Como fotos De mi niñez De mi adolescencia Eso por un lado Y la mente O el cerebro O no sé qué Era como que se había Repartido En varias En varias partes Por lo menos Por un lado Veía esas fotos Por otro lado Pensaba Cómo Escaparme O cómo Soltarme De esa De esa Que me tenía agarrado Porque estaba agarrado Con las dos manos Y ya me estaba Presionando el pecho Y el cuello Y por otra parte Pensaba Era un pensamiento Que me salía del cerebro Como que Yo iba A ver Quienes iban a ir A mi velorio Y me aparecía Una imagen De Mía En un cajón Paredes Recubiertas De machimbre Bien pintadito Y yo en un rincón Arriba de la habitación En un rincón En la misma habitación Y veía a la gente Desde arriba Quienes iban a mi velorio Eso Supongo que me habrá tenido Agarrado Como unos 15 15 segundos Como mucho Y después Como que Me desmayé Y caí Me solté O algo me soltó Y caí Al piso Después Tenía las palmas De las manos quemadas Parte del labio Que se ve Que había tocado Sobre una pared Y al otro día Tenía algo De la cintura Hasta el cuello Y los brazos Todo morado Como si me hubieran Pegado Una paliza Que no podía Levantar los brazos Del dolor Gracias por escucharme Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola buenas noches Héctor y compañía Quería contar Mi historia paranormal En el 2001 Estuve En Ciudad Perico En el Jujuy Y con un compañero Del José Manuel Estrada Fuimos hacia Su casa A 200 metros Porque hubo un apagón En la ciudad Y me invitó Habían postergado La hora de inglés Y fuimos La luna Llena Iluminaba En su casa Vivía con Sus abuelos Y su hermano En la mesa redonda Estaba muy cerca De la puerta Que daba el pasillo De un patio El pasillo era Más o menos De 30 metros Muy angosto La pared Tenía Dos metros Y algo Hacia la casa Del vecino El calor era De 35 grados Seco Era fulminante De repente Empezamos a sentir Un frío Debajo de la mesa Se me enfrían Las piernas Le advierto Y la abuela dice Aléjense de la mesa Nos apartamos Medio metro Salió un enano Que me dio un metro Que no tenía rostro Salió rápidamente Hacia el pasillo No entiendo cómo Porque las extremidades No daban Para la velocidad Que tenía Y con una mano Saltó Y con una mano Tomó el extremo De la pared Dos metros Veinte Seguras Y con esa mano Arrojó todo Su cuerpo Hacia el otro lado Y el frío Se retiró Del lugar Nos asustamos Cuando salimos Me pidió Que bueno Que no lo cuente Porque no quería Que sus compañeros No vayan A su casa Por eso O sea Tenía miedo De perder Amistades Por ese hecho Entonces Entendí Que ya lo habían Experimentado Anteriormente Y me dijo Que era normal En ese lugar Así que bueno Eso era Muchas gracias Soy Gustavo Hay más historias Buenas noches Héctor Soy Mario Camionero Mi historia Es hace un par de años Cuando andaba Con mi viejo Que andábamos Los dos juntos Pasó Una ruta Veinte En San Juan Me acuerdo Que era de noche Paramos a dormir En el medio De la ruta Que no había nada Había una gomería Y una estación Media abandonada Salió el gomero La gente De la estación De servicio Que cerraron Se iban Y el gomero Nos dice Se van a quedar A dormir acá Y el viejo Le dice Si Por qué Tenemos que descargar Mañana Dice Acá en el pueblo Y no vamos a entrar Hasta ahora Y el gomero Nos dice Yo que ustedes Dice Entro al pueblo Y se quedan ahí A dormir tranquilos Porque acá Los camioneros Ninguno se queda Porque pasan cosas feas Dice Por eso nosotros Nos vamos Nadie se queda Porque acá pasó algo malo Y nadie viene Viene a poner una vela Ni aprender nada Acá No traer flores Ni hacer un guicho De una muerte Que hubo un accidente No, no le dimos bolillas Nos acostamos a dormir Se fueron todos Todas las luces apagadas Nosotros Nos acostamos Un dado momento Yo ya estaba durmiendo Y siento que me golpean La puerta del camión Y corro la cortina Del camión Porque yo estaba Durmiendo en la cabina Miro por el espejo Para atrás Y no veía nada Corrí la cortina Adelante del parabrisas Tampoco vi nada Una garreña Que estoy de vuelta Me tapé otra vez Me quedé pensando ¿Qué carajo será? Siento otra vez Que golpean la puerta Me despierto de vuelta Me levanto Miro para atrás Y veo Una imagen De una mujer Vestida de blanco Con un vestido así De casamiento No, no puede ser A ver Lo llamo a mi papá Y le cuento lo que pasa Y mi viejo me dice Ah, no le doy bolillas Que hasta te dormí Y me dice Que no le pasa nada Dice, no hay nadie Un cortina de vuelta Y otra vez Me corté en la puerta Y mi viejo Se había quedado conmigo En la cabina Adelante También miró para atrás Y ve lo mismo que yo Nos bajamos Yo me acuerdo Que bajé con un ciervo Mi viejo con la linterna Salimos a mirar Fuimos hasta la punta De la pulata del CEMI Y atrás No había nada Miramos Dimos la vuelta por atrás Miramos para adelante Y estaba esa mujer adelante Nos fuimos para adelante A ver Qué quería esa mujer Si estaba algo Porque no No nos dábamos cuenta Que era un fantasma Una ilusión Algo que estábamos viendo A nosotros Que era una imagen Que no era real Pero a punto de vista Era una persona Llegamos a la trompa Del camión No estaba Miramos para atrás Y aparece de vuelta La imagen En la punta del acoplado Mi viejo se subió Arrancamos el camión Y nos fuimos Desaparecimos Nos fuimos al pueblo Cuando subimos con el camión A la ruta La mujer estaba Atrás de la ruta Atrás del acoplado Como si fuese Que venían corriendo La veíamos bastante Bueno Pasó Al otro día Que salimos del pueblo Pasamos por la gomería Otra vez Por el lugar Hablamos con el gomero Le contamos lo que nos pasó Y dice Mirá acá Dice el gomero Hace unos cuantos años Dice Tuvo un accidente Venía una pareja Recién casado Y todo Tuve un accidente Le tocó un camión Y murió la mujer Dice Marío No Marío Se salvó Dice Esa mujer Quedó dando vuelta Antena Y necesitaba Que venga el marido La familia Alguien a traer No sé Una flor Una rosa A prenderle una vela Es algo increíble Algo de no creer Pero bueno Nos pasó eso Y a muchos camioneros Conocidos de mi viejo Que hemos hablado Y le hemos contado Y es cierto Que les ha pasado A ellos también Y es Es una historia real Algo de no creer Pero todo es real Esa fue mi historia La vida al aire Según Héctor Rosy La Pop Descubrí Neo QLED El nuevo TV Samsung Con la mejor calidad De imagen y sonido Y control remoto De carga solar Para apoyar el cuidado Del medio ambiente La grandeza no termina Evoluciona En Salta Estamos al aire Estamos al aire Escúchanos En 106.9 La Pop Salta La fuerza y la energía Te acompañan en un juicio Una tarde cualquiera Puede ser una ATR Nosotros los pubis gordos De la radio Nos divertimos en grande Todas las tardes Y hacemos juntos ATR Un sentimiento Rodrigo Lusich En la Pop ATR Un programa Todo o nada De lunes a viernes A las 16 Escucha Rodrigo Lusich Acá en la Pop 101.5 La vida al aire Hay sucesos que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Noche de historias A las 9 y 40 Para hablar en vivo 4 535 4204 El directo de la radio La palabra vivo Dos puntos Y el título de la historia Al once 2784 1073 Subí mientras iban los audios Al aire Dos videitos Que me pasaron Dos videos paranormales A mi TikTok Héctorlocutor Arroba Héctorlocutor Seguime Ya hay dos videos Estreno paranormales En mi TikTok En arroba Héctorlocutor Acordate Que este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los cuelgo En mi canal de YouTube Héctorlocutor También es así Podés suscribirte Podés hacer maratón De la noche paranormal Maratón de las historias centrales Ey No hicimos el adelanto De la historia Buscate la historia Estreno, Mauro Que hoy Ayer nos olvidamos también Vamos a hacer el adelanto De la historia Porque la gente lo pide De la que va a ser La historia central Estreno de hoy Pero te decía Si querés hacer maratón De los programas viejos O de las historias centrales Suscribite a mi canal De YouTube Que es Héctorlocutor Jonathan Estás en vivo Por teléfono ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Loco? ¿Todo bien? Bien Bueno Sé que tenés una historia Sí, Héctor Mirá ¿Vos te acordás que yo Cuando fui a la puerta A la red Te conté la historia Que mi Victoria Mi pareja Lo había tenido Con su madre fallecida Sí Bueno Pero esta vez Le pasó también Pero a la hermana De ella A Camila Mi cuñada ¿Qué le pasó? Bueno A ver Mi cuñada Estaba con el celular ¿No? Y no sé si Habrá usado O escuchado El tema del Telegram Sí Bueno A ella le mandan Un sticker Un guis de esos Que se mueven ¿No? Como saludándola Pero cuando se fijó Quién era Tenía agendado Con nombre de Ma Así es como tenía Agendada A su madre fallecida ¿Y le llegó un mensaje Desde ese dispositivo? Sí, como saludándola A ver Ella A ver Yo te mandé La imagen Por privado Para como Para no Subirlo a las redes Para no Converte Ya demasiado Que ella dice Su nombre real Pero Pasa que Según mi suero El número Que le correspondía A mi suegra Fallecida Ya la habían dado De baja Así que ¿Cómo puede ser De que Ella había Recibido Ese Ese sticker De saludo Que provenga De su madre fallecida? Bueno Como siempre decimos No tiene explicación Sobre todo Si el dispositivo Digamos Si el número Asociado a la línea Estaba dado de baja Claro Es como que Mandara a alguien A ver Si puede decir Que sea una broma Diciendo Hola si soy tu madre Puede saltar El número De cualquiera Pero Ella lo tenía Agendado O sea Es como Pero igual Yo ayer Quería Bueno Para hacer una consulta A don Antonio Para ver Si tiene algo Que ver Con el tema De que como ellos Tienen guardado Las cenizas De su madre Porque bueno No lo quieren Para mantenerla presente Si tiene algo Que ver Con mantener Las cenizas De mi suegra En la casa Se lo voy a preguntar El viernes Antonio ¿Sabes? Listo Gracias Hasta para mí Que bueno Me llama muchísimo La atención El ambiente paranormal Y como le pasó Esto tanto a mi pareja Como a mi cuñada Es algo que Yo lo veo Como diciendo Que físicamente No está Pero Dentro de la casa O en cualquier lugar Que pueda llegar A ir ella O mi suegro Siente como que Diciendo Estoy acá Aunque no me vea Yo lo veo De esta manera Gracias Jonathan Un abrazo Un abrazo grande Para todos Y espero La historia Centrada Dale Quédate ahí Héctor Mona Buenas noches Soy Ricardo De Avellaneda Las historias De camioneros Sobre brujas Son totalmente Verídicas En el campo De mis bisabuelos Que está en Yumbicha Catamarca El límite Con La Rioja En el verano De 1987 Después de cenar Dormíamos con mis primos Y tíos al aire libre Sobre lo maravillosa Que estaba la noche De eso hablábamos Y de repente Apareció una bruja Se quedó revoloteando Arriba nuestro A la altura De aproximadamente 15 metros Se nos recontra Moría de risa Una risa Terriblemente macabra Y mis tíos y primos Me dijeron Que la insultara Todos la insultamos Y se fue volando Un flash Que duró pocos segundos Pero que recuerdo Hasta hoy Hola Héctor Mona equipo Soy Natalí De San José Esto pasó Cuando tenía 11 años Con mi hermana Chechi de 9 Fuimos a pedir Perfume a mi abuela Porque teníamos Que salir Abrimos El cuarto Y con la cortina Entreabierta Era de noche Pregunto Por mi hermana Mayor Dayana Y dijimos Pero si está En mi casa Miramos por la ventana Y dijimos Ahí está Había una chica Igual a ella Con pelo negro Túnica negra Cara pálida Nos miraba fijamente Y nosotros igual Éramos chicas La llamábamos Vení Dayana Mi abuela Cerró la cortina Y esa figura Se corrió Salimos afuera Y no había nadie Fuimos a mi casa Y mi hermana Estaba acostada Porque le dolía la cabeza Ella nunca Se había levantado Macarena Estás en vivo ¿Cómo te va? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida ¿De dónde sos? De Quilmes De Quilmes Bueno, te escuchamos Escuchamos tu historia Mirá, la historia Es cuando yo era bebé Claramente yo no tengo recuerdos Me lo contó mi mamá Es que me estaba bañando un día Y dice que Yo tenía dos años y pico Que la miré fijo Y le dije Yo soy tu mamá Y lo raro de esto Es que Ese mismo año Digamos Para año nuevo Su mamá había fallecido Y yo nací clavado Un primero de septiembre Nueve meses después Y se quedó con eso De toda la vida Me lo dice Qué fuerte Bueno, obviamente no te acordás Pero ella se lo acuerda muy bien Le quedó grabado Porque dice que Dejó de bañarme Dice que la miré Y le dije Yo soy tu mamá Ay, Dios Y vos no tuviste nunca Otra conexión ¿Algún recuerdo con tu abuela? Nada, nada de nada Eso es lo raro Eso es lo único que tengo De recuerdo Digamos que me cuenta mi mamá Pero yo contacto con mi abuela Nunca tuve Porque tal vez Podemos entenderlo Que fue un Un momento Donde tu abuela Se comunicó, digamos Usó tu cuerpo Como un canal Claro Pero fue Fue raro Me dijo Que le corrió Frío por el cuerpo Me dijo Porque no Fue rarísimo Qué bárbaro Gracias Macarena Por estar No, de nada Un beso 9 con 46 Héctor Mona Soy Josefa Mi historia Tiene que ver Con que se me presentó El diablo Más o menos Tendría 21 años Fui a cuidar A mi abuela A Tucumán Porque se había roto La cadera Y una noche De luna llena Que se veía Todo clarito De repente Los perros ladran Y aúllan Mi sobrino Me dice Tía, escucha eso Cuando los perros Hacen así Aparece el diablo Entonces yo le contesto ¿Qué me estás diciendo? Hijo No creas en eso Eran las 12 y media De la noche Escucho ruidos De un caballo Que venía Al galope fuerte En el fondo De la casa Se escuchaba Al mismo tiempo Como se llevaban Los yuyos Por delante Y los aullidos De los perros Que cada vez Se escuchaban Más fuerte Yo quería Abrir la ventana Mi sobrino Me decía que no No le hice caso Y abrí igual Se alumbraba El campo Con la luz De la luna De repente Tengo delante De mí Un caballo negro Con todo Su montura En plata Su jinete Un hombre vestido De negro Que al darse vuelta Al verme A los ojos Tenía ojos De fuego Al sonreír Los dientes Eran de oro Al verlo No sentí miedo Lo único que hice Fue persignarme Nombrar a nuestro Señor Y retarlo Al mismo tiempo Le pregunté ¿Qué querés acá? ¿Qué perdiste acá? Empecé a rezar El Padre Nuestro De repente Empezó a galopar El caballo Desapareció En cuestión de segundos Esta historia Es real Hola Héctor Soy personal retirado De la Policía Federal Argentina En el año 2017 Prestaba servicios A delegación Dolores Una madrugada Entre abril y mayo Viajando a un allanamiento Mar del Plata Nos pasó lo siguiente En la Autovía 2 A la altura de Vigorata Tipo 230 Íbamos cinco componentes En una Ranger Identificable Con las balizas perdidas A modo de prevención Con la neblina Medio faro O sea que No se veía La cinta asfáltica Íbamos tomando Unos amargos Y charlando Con mi compañero Lo más pancho De repente Se nos cruzó A unos 100 metros Delante de nosotros Y a una velocidad De una liebre Una figura De una persona La cual de repente La veíamos parado Sobre la banquina Sobre la cinta No íbamos a más No íbamos a más de 80 kilómetros Por la neblina Me olvidé de decirte Que la figura Pasó levitando Yo manejaba En ese momento Y le dije A mi compañero ¿Vos viste Lo que yo vi? Sí Me dijo Y paré Sin dudarlo Nos volvimos Marcha atrás Y a unos 40 metros Por el espejo Se empezó a ver Entre la neblina Y el reflejo De las rotativas La figura De una persona Vestido con una túnica Como la que usan Los monjes Bolso cruzado A la espalda Tipo marinero Atado con una soga Seguimos más atrás Hasta que quedó Prácticamente A la altura Del parante Mirando a la nada misma De tez blanca Con las manos Metidas en la túnica Cada vez que Se apagaba La luz De la baliza Los ojos Se ponían Fluorescentes Como los de un animal En la oscuridad Cuando lo encandilás Una imagen Tétrica Jamás pestañó Jamás se movió Calculo que habremos Estado parado Frente a él Tres, cuatro minutos Y te juro Que nadie En el móvil Emitió una palabra Lo único Que se escuchaba Era el motor Regulando De la camioneta Puse primera Salí despacito Y cuando pasaron Unos minutos Nos retiramos Del lugar Qué cagazo Che Esta es mi historia Si querés Es tuya Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real De La venganza Fue terrible En primera persona Me llamo Javier Y soy de Bernal No quiero decir En qué año Pasó lo que voy a contar Pero fue hace bastante Cuando yo tenía Solo 23 En esa época Yo andaba en la mala Mi viejo Era un comisario Corrupto Que siempre me hacía Zafar Primero eran Boludeces Como sacar Esos adornos Que tienen Los coches De lujo En la parte De enfrente Después arranqué De campana Para hacer arrebatos Y al poco tiempo Ya estaba siendo Un punga Experto A veces Cuando caíamos En cana A todos los demás Los reventaban A gomazos Menos a mí Pero nadie se quejaba Porque si yo estaba Con ellos A las pocas horas Sabían que íbamos A salir como si nada Hasta el día de hoy Sigo soñando Con este momento Que voy a contar Sueño Que le digo Que no a mi amigo El colo Que se deje de joder Pero le dije que sí Cuando él nos dijo Una noche Mientras tomábamos Vino en una vereda Gente Vamos a reventar El chino ese Que está acá A tres cuadras Me acuerdo que fuimos En un citroen Hecho pelota Que era del colo Él se estacionó afuera Yo entré Con dos más Reventamos la puerta Agarramos un carrito Y comenzamos A meter cosas En realidad Solo habíamos cargado Bebidas alcohólicas Y estábamos Por ir a la caja Cuando escuchamos Que nos gritaban Algo en mandarín No sé por qué razón Habrá estado durmiendo ahí Pero el dueño estaba Nosotros tan boludos Ni la cara Ni la cara nos cubrimos Mi amigo no tuvo Mejor idea Que agarrar una botella De cerveza Y reventársela En la cara Al chino Salimos corriendo Matándonos de risa Creyéndonos Inimputables Al otro día Yo estaba con una resaca Tremenda Mi viejo me despertó A los sopapos Y comenzó a sacudirme Pero tú ¿Qué hiciste? Si el tipo se muere No te salva ni Maradona Estúpido El dueño De su panarcado Solo un adelanto Bancá 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 En un rato sale completa Pero no en mucho tiempo En una horita La ponemos completa Cada vez más corta Falta un montón En un momento La semana que viene Va a decir Solo un adelanto No, no, no La historia del día Es solo un adelanto Bancá en un segundo Quédense con nosotros Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio A la vuelta de la tanda Hay una historia retro La que pidieron Toda esta semana Que es la de Tommy El pibe sin alma Tanda y volvemos No te vayas La noche Es el momento ideal Para historias como esta La noche paranormal Esta es la historia de Tommy El pibe Al que le robaron el alma Tommy llegó a mis oídos Un día Que mi compañero de trabajo Vino preocupado Su habitual ánimo y chispa Se habían esfumado de su cara Ahora Simplemente tenía cara de preocupación Chequeaba su teléfono A cada cinco minutos No aguanté más Le pregunté Si estaba pasando algo De lo que quisiera hablar No lo veía bien Me invitó a fumar un cigarro Afuera del depósito Y me dijo Estoy mal Estoy preocupado Mi sobrino Tomás Tommy Está internado en el hospital Dejó de comer Tiene convulsiones Y cuando está despierto Divaga todo el tiempo Alucina Ve y habla con personas que En la sala Claramente no están Lo miré a los ojos Y le dije ¿Y qué pensás que puede ser? ¿Algo parecido a una enfermedad mental? ¿Algo que viene de otro lado? Yo sé que vos no creés O creés a medias Pero Vos también estuviste metido En esos lugares Donde el diablo O los demonios Se meten sin permiso En el cuerpo de los creyentes ¿Te acordás, no? No sé Tommy dejó de comer Y lo están alimentando por sonda Cada cinco minutos Sacude la cabeza Y grita pidiendo ayuda Esto es todo lo que sabemos Hasta que lo vea el neurólogo Me dijo José Y apagó el cigarrillo Con el pie Segunda semana La segunda semana Que Tommy estuvo internado En el hospital Se turnaban entre sus tíos Eran muchos Para cuidarlo Entre sus tíos Estaba mi compañero De trabajo José Que era el hermano De la madre de Tommy Y otro compañero más Lucas Que se estaba por casar Con una de las tías De Tommy Otra hermana de José Dos personas Que veían La misma realidad Pero que me la contaban De formas diferentes Pero coincidían En lo inexplicable Mi compañero José Seguía con el ánimo Por el piso Nunca sabía yo Si era oportuno Preguntar o no Por el pequeño Tommy Pero desde que me mostraron Esa foto del nene Escuálido Y con un color amarillento En su piel Como si esperara A que viniera la muerte Lo besara en la frente Para llevárselo lejos Muy lejos No pude evitar pensar En cómo le estaría pasando Todo lleno de cables Que le monitoreaban El sistema Todo el mundo Esperando a que se mejorara Aunque parecía Un caso Irreversible Sus costillitas Todos los días Se iban adhiriendo Más y más A su piel Sus pómulos Se pronunciaban Al mismo tiempo Que sus convulsiones Aumentaban Y eran cada vez Más frecuentes Mirá Esto fue ayer Me dijo Lucas Cuando José Se fue al baño Sacó su teléfono Y me mostró Un video Era perturbador En el video Aparecía El nene Sin remera Estaba acostado Y sacudía La cabeza Le salía Una baba blanca De la boca Estaba tan sobresaltado Que no podían Calmarlo La madre estaba al lado Paralizada Los médicos Querían calmarlo Y el nene Gritaba Se van a prender fuego Se van a prender fuego Como yo Se van a prender fuego Y de golpe El lenguaje se iba Empezaba a hacer Sonidos guturales Parecidos A los de los zombies No tuvieron que dormir Y lo ataron A la cama De golpe Se despertaba Y se quedaba Mirando al techo Como si estuviera Abstraído del mundo Y en su cara Se dibujaba Una sonrisa horrible De esas sonrisas Que no son naturales Ni tampoco Producto de la alegría De esas sonrisas Que traen algo malo Le pedí a Lucas Que me volviera A mostrar el video Justo en la parte En la que Tommy sonreía Puse pausa Y le dije Chabón Esto no es natural Esto no es un nene Allá adentro Hay algo más Lucas me dijo Que pensaba lo mismo Pero que era imposible Toda la familia De Tommy Era cristiana Y estaban cubiertos Bajo el manto Sagrado de Dios Ningún ente Ni el diablo Ni nada Podía joderlos O al menos Eso pensaban Semana 3 Las convulsiones De Tommy Se habían transformado En manifestaciones Ahora le gritaba A toda la familia Que se iban a prender fuego Ahora él mismo Levantaba temperatura Afiebrada Y nadie entendía Por qué Había momentos Del día Y momentos De la noche En los que parecía Que otra persona Ocupaba su cuerpo Y su cabeza Cuando oramos O hablamos De Dios Tommy se tapa Los oídos Y grita Cállense Sus abuelos Por parte de la madre Están preocupados Y quieren dejar Lo que se manifieste Del todo Para poder entender Qué carajo Estaba pasando Los médicos No saben Qué tiene Debe ser Algo espiritual Dijo uno De los médicos Por lo bajo José me contó Algo más Que Tommy En medio de la madrugada Se arrancó el suero Y les gritó Se van a prender fuego 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 Te juro que cuando me lo contó Tuve miedo Después de ver ese video Me fue imposible No imaginarme Al pobre pibe Torturado por dentro Desde su interior Por eso Que había tomado su cuerpo Que le había robado su alma Esa noche Soñé con él Soñé que me avisaban Que una amiga había muerto Y que tenía que reconocer el cuerpo Cuando el doctor De mi sueño Sacaba de la heladera Un cuerpo En vez de estar mi amiga Estaba el cuerpo De un nene Todo chupado Amarillo Y un poco morado Por el frío Que recibía su cadáver Para conservarse Hasta el velorio Me desperté sobresaltado Le mandé un mensaje A mi compañero Y le dije Soñé con el pendejo Soñé con Tommy Estoy re cagado A los diez minutos Recibí su respuesta La estamos cuidando Con mi novia Recién se durmió Hoy pidió por favor Que le llevemos Todos los juguetes Dijo que se quería despedir Hace dos años Cuando Tommy tenía seis Visitaba a sus abuelos paternos Cada dos semanas El régimen de visitas Que había impuesto el abogado Daba para eso Y nada más El divorcio de sus padres Fue inevitable Y había que acatar Nuevas órdenes Tommy Siempre iba a los de sus abuelos A comer Después le preparaban gelatina Y a veces compraban helado Pero un día El postre no fue Ni gelatina Ni helado El postre fue Sacarle la ropa a Tommy Y dejarlo en calzones Lo habían hecho Sentar en un fuentón de lata Y le dijeron Que no se asustara Que la abuela Lo quería mucho Y que le iban a hacer Un truco de magia Tommy cerró los ojos Mientras le caía Un líquido en la cabeza Era un líquido Caliente y rojo El nene Estaba recibiendo Un baño de sangre Hace muchos años Hubo un incendio En la localidad De Pergamino Eso comentaban los vecinos No había nadie En la casa Cuando pasó Salvo Rubén Un nene De ocho años Al que los bomberos Se encontraron Carbonizado Hasta los huesos Un esqueleto negro Abrazado al picaporte De la puerta Rubén Era el hijo De Doña Ramona Y Don Paco Un matrimonio De italianos Que se habían llenado De hijos A los que no Habían aprendido A criar Paco trabajaba En un taller mecánico Ramona Limpiaba una casa De familia El chiquito Rubén Era bastante travieso Y más de una vez Había generado Mucho enojo En sus papás El día que lo dejaron Encerrado en su casa Sin saber que un incendio Iba a terminar con su vida Jamás sospecharon Todo lo que iba a pasar Hace una semana No quiero ser pesado Pero quiero saber Qué pasó con el pendejo Le dije a Lucas Escucha Escucha esto Me dijo Estábamos con mi novia Cuidando a Tommy Cuando de nuevo Se empezó a manifestar Y gritaba que el fuego Nos iba a quemar vivos Sufría Decía que se estaba quemando Que tenía fuego Adentro del pecho Se miraba las palmas Y nos decía Tengo fuego Tengo fuego Tengo fuego en la cabeza Tengo fuego Parece que a Nene Lo hicieron partícipe De un ritual de magia negra Por favor Esto tiene que quedar acá No se lo cuentes a nadie Incluso José Quiere que no se lo cuente a nadie ¿Te acordás lo que contó José? ¿De la abuela? ¿De la abuela por parte del padre? ¿De Tommy? La vieja loca Que encerró a su hijo Porque se portaba mal ¿Te acordás que ese día Se le prendió fuego el rancho? Yo no paraba de asentir Estaba excitado Porque empezaba a atar cabos Y la vieja quedó loca Después de eso Nunca superó la muerte De su hijo Rubén Incluso Empezó a odiar sin razón Al papá de Tomás Que era el hermano más grande Hasta lo culpaba Por la muerte del pibe Y la verdad Es que pobre tipo No tenía nada que ver La muerte de Rubén Fue una tragedia La salamandra Que daba calor en la casa Se prendió fuego O por lo menos Eso es lo que dicen Y de ahí el desastre La vieja nunca lo superó Todos decían En el pueblo Que era medio bruja Pero nadie se animaba A comentarlo en voz alta Decían que si uno Hablaba mal de ella Seguramente esa noche Te pasaba algo La vieja nunca superó el tema Y siempre se sintió culpable Quiso tener otro pibe Pero ya estaba vieja Mi compañero me contó algo más Me dijo La noche que vos me mandaste El mensaje Tommy abrió los ojos En el medio de la madrugada Nos miró y nos dijo Tráiganme la valijita Te juro no entendíamos nada Llamamos a la madre Hola Escuchá Acá Tommy está Gritando ¿Qué quiere la valijita? Quiere los juguetes también Veniste ya Le dije Tommy pedía gritos Que no le quemen la valijita Mi valijita Mi valijita Decía Mientras lloraba Te juro no entendíamos Qué carajo pasaba A las 5 de la mañana Cae la madre Y nos dice que nos vayamos A nuestras casas Que mañana nos iba a llamar Para explicarnos El otro día nos llamó Nos pidió que vayamos a la casa Y que busquemos en el altillo La valijita marrón Era chiquita Nos dijo que hagamos tranquilos Porque cuando la encontremos No la abramos Y que la quememos Estuvimos 3 horas Buscando esa puta valija Cuando apareció Estaba super escondida Dudamos en abrirla De hecho no la abrimos La quemamos Hace unos días La historia de Tommy Tuvo este desenlace Donia Ramona La madre de Rubén El chico muerto En el incendio Y la abuela de Tommy Se sentía culpable Le había pedido Al mismo diablo Que quería volver A ver a su hijo Y la única forma Que encontró de hacerlo Fue bañando a su nieto En sangre de perros Refregando una foto De su hijo muerto Por todo el cuerpo De la criatura Y rezando Para que el espíritu Del pequeño Renaciera en el cuerpo De Tommy En la valija Que fue quemada Había fotos Muy feas de Rubén Las mismas Que le refregaron Al nene por la cara Ahora El padre de Tommy Se fue No dejó rastros Se supone Que está de viaje Los abuelos de Tommy Se volvieron a Italia No dieron la cara Con lo que pasó Tommy volvió a comer Y está bastante bien Lucas Mi compañero Me mostró un video En el que Tommy Juega y corre Jugando a la pelota Están todos felices Por el bienestar De la criatura Cuando me vuelva A mostrar el video Vi algo Y le dije Para Lucas Pone pausa acá Mira Pusimos pausa En el minuto 50 Tommy saludaba A la cámara Y se queda sonriendo Por siempre Sonriendo con una sonrisa Fea Que no es natural Como si el cuerpo Fuera compartido Con otra persona Como si esa sonrisa Falsa y antinatural No fuera la de él Me quedé shockeado Igual Le deseo lo mejor A Tommy Y a eso que sonríe Desde las entrañas Más profundas De su alma Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy 10 de la noche 12 minutos Estamos en vivo En pop 115 En la noche paranormal Para hablar con nosotros 4 535 4204 El directo de la pop Audio de whatsapp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 En instagram Me siguen Arroba Héctor Locutor Oca Arroba Héctor Locutor Oca En tiktok Subí videos paranormales En arroba Héctor Locutor Seguime en tiktok Héctor Locutor Ella es angelóloga Terapeuta Y está en vivo Con nosotros Para responder A tus preguntas Carolina Oliva Estás ahí Hola Caro ¿Cómo te va? ¿Qué tal Caro? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Hola Héctor Hola ¿Qué tal? Bienvenida ¿Estuviste complicada De salud? ¿Qué te pasó? Sí Estuvo complicada Y porque Las vacaciones A los chicos Empezaron a enfermar Todos Todos con Con el arrofrío Y bueno Y a mí me agarra Yo soy alérgica Y me agarra mal Todos los años Lo mismo Así que bueno Estuve sin hablar Bueno Ya volviste Volviste al habla Y volviste a la vida Oíme Primero ¿Cómo hacen para escribirte? Y quiero invitarte A que vos dejes un Whatsapp Para que las preguntas A partir de hoy La gente te las haga a vos En audio de Whatsapp Pero a tu Whatsapp ¿Cómo te escriben? ¿A qué Whatsapp? Al 11 36 36 56 43 Ahí pueden dejar el audio Si es que tienen una pregunta Para la radio Y si quieren contactarme Por algún servicio Bueno Que lo manifiesten también ¿No? Decime de nuevo el número ¿Cuál es? 11 36 36 56 43 Bien Bueno vamos a empezar Preguntas que llegan Para Carolina Oliva Dice Diego Que Le gustan mucho las mascotas Y quiere saber Si pueden manifestarse Después de fallecidas Y cómo lo hacen Cómo se manifiestan Las mascotas Cuando mueren Bueno Generalmente Las mascotas En el primer tiempo En el que fallecen Se siguen quedando En el mismo espacio En el que En el que se encuentran En su casa Y siguen haciendo Los mismos rituales Eh Hayan muerto De viejitos O O O por lo que sea Se quedan haciendo Los mismos rituales Que hacían cuando estaban vivos Es decir Que es muy probable Que puedan escuchar Que agarran la cadena Como cuando van Quieren ir a pasear O que rascan una puerta Este O que sienten El El Todavía que se acuestan En el mismo lugar O si se acostaron En la punta de la cama Suelen hacer lo mismo Lo que se aconseja Es que Con amor Uno les hable Para que ellos Sigan su camino Igualmente Las mascotas Igual que las personas No nos encontramos Solos arriba ¿No? Somos de alguna manera Y más ellos Que con el Con la misión Que tienen tan especial ¿No? Con ese poco tiempo La otra vez estuvimos Hablando de eso Que el poco tiempo Que viven Y dan tanto amor Y dan tanto ¿No? Es por eso el poco tiempo Porque no soportarían Más tiempo Dando todo lo que dan Eh Encuentran a alguien Que es Por ahí es un Un espíritu familiar Por decirlo de alguna manera De la persona A la cual pertenecía Y esa persona Los guía ¿Sí? Para que siga su camino Así que sí Se manifiestan Y muchas veces Si es muy Muy pronto O si este Es muy pegada A la mascota A la persona Es muy probable Que en algunas sesiones Medium Aparezcan las mascotas Mira Mira que bueno Caro Buenas noches Quisiera saber Qué tal Si las piedras Tienen espíritus Y si hay manera De contactarlas Bueno Como siempre En todo En todo tipo De ritual En todo tipo De época Siempre las piedras Fueron una fascinación Para el hombre ¿No? Y sí Es porque tienen Ese espíritu Algunos lo llaman Deva Algunos lo llaman Simplemente Espíritu Protector Las piedras Tienen ese pequeño espíritu Que se manifiestan De alguna manera Cuando nosotros Dejamos piedritas A propósito Para En las habitaciones Para que haya buena onda Este Para cambiar el ambiente Porque nos gustan Simplemente las piedras En la oscuridad Muchas veces Uno ve Unos pequeños Como si fuesen Pequeñas lucecitas Muy chiquititas Bueno Estos son los espíritus De las piedras Y las maneras De comunicarnos Con las piedras Es tenerlo Tener la piedra En la mano Tratar de sentirla Ponerla en el cardíaco Meditar con ella Mucha gente Pone las piedras En el tercer ojo Hay piedras Que despiertan Muchas cosas Y Y no son Aptas para todo el mundo Sobre todo La obsidiana Que muchas veces Hablo de la obsidiana Porque es una piedra Que a muchas Personas le llama la atención Porque Es oscura Y es muy bonita No es una piedra La piedra La verdad Que es una piedra Que despierta Por ahí cosas Que no queremos ver Yo Si quieren Conectarse con las piedras Agarren un cuarzo cristal Agarren un cuarzo rosa Una matista Que es para la espiritualidad Un citrino Este Son piedras Digamos Como para Empezar A meditar ¿No? Bien Hay más preguntas En el 11 27 84 1073 Hector Mona y Carolina Los escucho siempre Tengo una experiencia Todas las noches Cada vez que me acuesto Siento que me susurran Al oído Pero no entiendo Lo que dicen Trato de prestar atención Pero nada Como sé quién es No me puedo dar cuenta Tampoco qué es lo que quiere Además En muchos de estos momentos Me da parálisis de sueño Se pregunta Esta persona ¿Cómo hace para saber Quién es ese Que le habla? Bueno Ahí pueden ocurrir Distintas cosas Es decir Cada caso Es totalmente distinto Vamos a tirar Las tres teorías La primera Podría ser La que una entidad Quiere comunicarse Con la persona Las entidades Cuando no están Muy Digamos En conexión Con otros seres humanos Es como Esa radio Que no se entiende ¿No? Y incluso Si el caso fuera Que la persona Está despertando La mediunidad El primer El primer Digamos La primera cosa Que uno se da cuenta Que quiere empezar A recibir Pero como que Escucha lejos O que lo escucha mal Y uno trata De prestar atención Y por más atención Que quiera prestar Eso No se termina De manifestar Ahí puede Haber un tema De Digamos De comunicación Entre el mundo espiritual Y nosotros Eso Eso por un lado Sería una de las cosas Que suelen pasar Por el otro lado Puede ser Que Si ocurra En el primer estadio Que nosotros Nos vamos a dormir Que estemos en un momento De estrés Y ahí es cuando Entra El famoso Miedo Y la famosa Parálisis de sueño Que está Que En la mayor parte De las veces Está provocada Por un estrés Por un miedo Por un estrés Irse a dormir Muy 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 cargado Por eso Cuando uno va a dormir Tiene que tratar De Antes De De relajarse un poco Y cambiar la cabeza Aunque sea un momento Antes de dormirse Y estar Digamos Más Sintonizado Con otro tipo De cosas Pero yo diría Que primero Yo La sentí Yo Uno de los ejercicios Que se hace Es Digamos Echarse los chakras Para que nada Nos moleste Ni nos perturbe Es decir Que tendría que Aprender a hacer Ese tipo de cosas Y si no Manifestárselo A su ángel guardián Que no quiere ser Molestado Por ningún tipo De entidad Ni energía Que no le pertenezca Esa sería Otra solución Caro Está la consulta De Fernando Que dice Quisiera saber Quienes nos reciben Cuando morimos Bueno Acá Es Pasas Distintas cosas Uno tiene que ver Con la creencia Que tenga cada uno Que es lo que va En contraste Del otro lado Hay gente Que piensa Que acá Se terminó Todo Y es la persona Que más va a tardar En pasar El primer estadio ¿No? Después Está la persona Que piensa Que es muy religiosa Entonces Es la famosa Luz Que se le va a presentar Que se le presenta Jesús Mahoma O quien sea Y después Está la persona Que si Están cerca A nuestros guías Porque nuestros guías Están cerca Y si están Espíritus afines Y acá quiero hacer Una pequeña aclaración Muchas veces Cuando vienen a consulta Y Y se quieren contactar Con un familiar Y yo les digo Que es una niña La que se aparece Con cierto rasgo Cierta característica El espíritu Se presenta Como más Se representaba Feliz En el momento En el que Esa persona Estaba viviendo Si fuera En el momento Que mejor se encontró Si en ese momento Fue en la adolescencia Fue en la infancia Es así como Se va a presentar Entonces muchos Esperan a su abuela Y aparece una niña Digamos que Los espíritus Muchas veces Van tomando formas No para asustarnos Ni nada Pero van tomando formas Digamos Amenas Y cuando ellos Se sentían Mejor en esta tierra ¿No cierto? Entonces Decir ¿Quién vamos a encontrar? Vamos a encontrar Un espíritu afín Un ancestro Que Puede ser Que en nuestra vida Hayamos pactado Que sea mamá O que sea papá Es lo más cercano Que siempre encontramos Pero por sobre Todas las cosas Nos vamos a encontrar Con nuestros guías Que no nos van a soltar De la mano Eso es Lo que se Por los testimonios Que tengo De la gente Que ha muerto Y ha vuelto Digamos Ha vuelto a la vida Yo tengo Mi mamá Que aparte De ser Medium Mi mamá Se fue Y vino Dos veces Mira Mi mamá Es un testimonio Tremendo Dos veces Se murió Y estuvo En el hospital De Pilar ¿Pero qué le pasó? Bueno Ella Este fue A donar sangre Y A mi abuela Y Resulta que ella Fue a donar sangre Y se descompensó Ella iba en el ascensor El ascensor Iba lleno El estar lleno El ascensor Se ve que La hizo descomponer Y de repente Empezaron a Habitar en el ascensor La señora Se descompuso Se abrió la puerta Del ascensor Mi mamá Salió Detrás de toda la gente Para ver Quien se había descompuesto No lograba ver Quien estaba en el piso Las enfermeras Gritaban Bueno Escucha Toda la conversación Si quieren Un día Les hago el testimonio De mi mamá Toda la conversación Hasta que Ella de repente Entre las personas Puede verse Y cuando ella se ve Se empezó a ver Desde arriba Ella nunca Nunca manifestó Las dos veces Que ha estado Clínicamente muerta Dicho por los mismos médicos Nunca vio Ni una luz Ni nada Ella dice Que solamente Se sintió bien Que quería decirles A los demás Que no se preocuparan Que ella estaba bien Y que no quería volver Y las dos veces Y las dos veces Dice lo mismo Yo no quería volver Yo me sentía tan bien Que no me quería volver Pero creo que tiene que ver Con la vida de cada uno Como cada uno Ha llevado su vida Este Con un montón de cosas Por eso decir Que nos encontramos Del otro lado Es una lotería Pero que no nos Encontramos solos No nos encontramos solos Dios Caro Vamos a hacer una cosa Bancanos un minuto Y ahí seguimos Bancanos una tanda Y seguimos con vos No te vayas Carolina Oliva Con nosotros Caro Te empezamos a despedir Vamos a repetir Tu whatsapp Para que te manden Las próximas consultas ¿A dónde te envían Los audios? Sí Al 11 36 36 56 43 Bien Ahí entonces Te escriben Se ponen en contacto Con vos Y el próximo miércoles Volvemos en vivo Te mandamos un beso grande Bueno Quiero dejar Mi Este Mi página Dale www.carolinaoliva.com Y mi tiktok Carolina Oliva Ok Este Igual que mi instagram Carolina Oliva Ok La buscan ahí A Carolina Oliva Caro Beso grande Buena semana Un cariño Caro Un beso grande A todos Y bueno Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Chau chau 10 de la noche 28 minutos Rocío Estás en vivo ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Te escuchamos Bien A mí me pasó El año pasado Una experiencia Con mi perro Benji Benji ya era un perro Viejito Que lo había adoptado Hace como 7 años Más o menos Bueno Yo me estaba yendo A trabajar a la mañana Y cuando abro la puerta Para irme En la que giro El tronco Para cerrar la puerta Ahí Se aproximó La pelotita Que era de mi perro Que bueno En ese entonces Ya era de mi perro Porque yo tengo Una perra Cachorra Y uno Se aproximó Hacia mí Esto fue El 17 de octubre A la mañana Y no Hacía mucho calor Estaban todas las ventanas Cerradas Era imposible Que corran a otra Y se viene La pelotita A una velocidad Que no podría ser Nunca Viento Que ha centrado De donde sea Y me volteé En el pie Y yo le interpreté Que era mi perro Ah mira Porque Todas las demás Mascotas que yo tengo Bueno Están vivas De la perra Así que Nada Es el único Perro Que yo tengo Que yo tuve Mucha conexión Con él ¿No? La adopté Y él era siempre Muy de la casa Siempre estaba conmigo Y con mi papá también Entonces Yo lo sentía así Como que Como que fue ¿Y qué me pasó? Bueno Esto quedó acá Yo me fui a trabajar Al día siguiente Hablo con Con mi mamá Que me saltó en Facebook Era una publicación Que está Bueno Una foto de mi perro Y yo Y Era una publicación Vejísima Que decía Que Justa vez Yo lo había Adoptado Y le muestra A mamá Y me dice Pero No le votamos El 18 Le votamos El 17 Y ahí A los segundos Entendí Claro 17 fue El 17 Grande Gracias Bueno Yo les propongo A todos En vivo Empezar a ingresar A Twitter Para escribir Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 A 24 Pop Radio Con las aclaraciones De siempre Este programa Y todos los programas De la noche Paranormal Yo los subo A mi canal De YouTube Que es Héctor Locutor Héctor Locutor Si me querés Seguir en TikTok Arroba Héctor Locutor En TikTok Ahí voy a empezar A subir Videos paranormales Arroba Héctor Locutor Seguime en TikTok Ahora mismo Héctor Locutor En TikTok Si me querés Seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Y Arroba Héctor Locutor Si querés hablar en vivo Ahora conmigo Llámanos al directo 4 535 4204 4535 4204 Llama ahora al directo De la Pop 4 535 4204 O Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mandala Al 11 27 84 1073 Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Audios de Whatsapp Tomate dos minutos O tres minutos Grabá tu historia paranormal En un audio Y enviámela ahora Si vos no tenés historias Podés transformarte En un recolector de historias En una recolectora de historias Pedile a tu gente Por Whatsapp Que te manden audios Relatando historias paranormales Y reenvíanos esos audios Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Todo sale a lagre Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno numeral De 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de La venganza Fue terrible En primera persona Me llamo Javier Y soy de Bernal No quiero decir En que año pasó Lo que voy a contar Pero fue hace bastante Cuando yo tenía Solo 23 En esa época Yo andaba en la mala Mi viejo Era un comisario Corrupto Que siempre me hacía Zafar Primero eran Boludeces Como sacar Esos adornos Que tienen Los coches De lujo En la parte De enfrente Después arranqué De campana Para hacer arrebatos Y al poco tiempo Ya estaba siendo Un punga Experto A veces Cuando caíamos En cana A todos los demás Los reventaban a gomazos Menos a mí Pero nadie se quejaba Porque si yo estaba Con ellos A las pocas horas Sabían que íbamos a salir Como si nada Hasta el día de hoy Sigo soñando Con este momento Que voy a contar Sueño Que le digo Que no A mi amigo El Colo Que se deje De joder Pero le dije Que sí Cuando él nos dijo Una noche Mientras tomábamos Vino en una vereda Gente Vamos a reventar El chino ese Que está acá A tres cuadras Me acuerdo Que fuimos En un citroen Hecho pelota Que era del Colo Él se estacionó Afuera Yo entré Con dos más Reventamos la puerta Agarramos un carrito Y comenzamos A meter cosas En realidad Solo habíamos cargado Bebidas alcohólicas Y estábamos Por ir a la caja Cuando escuchamos Que nos gritaban Algo en mandarín No sé por qué razón Habrá estado durmiendo ahí Pero el dueño estaba Nosotros tan boludos Ni la cara nos cubrimos Mi amigo No tuvo mejor idea Que agarrar Una botella de cerveza Y reventársela En la cara al chino Salimos corriendo Matándonos de risa Creyéndonos Inimputables Al otro día Yo estaba Con una resaca tremenda Mi viejo Me despertó A los sopapos Y comenzó A sacudirme Pelotudo ¿Qué hiciste? Si el tipo se muere No te salva Ni Maradona Estúpido El dueño del supermercado Estaba gravísimo Me contaron Que estaba muy cerca De quedarse ciego Muy a su pesar Mi viejo Hizo lo suyo Y mandó a borrar La grabación De las cámaras Pero me advirtió Que iba a ser La última Que me salvaba El culo Poco después Vimos que aquel supermercado Cerraba sus puertas Me enteré Que el señor Necesitaba dinero Para operarse Las córneas Tuvo que vender Su fondo de comercio Y ni siquiera Si pudo recuperar La visión Apenas pudieron Salvarle el ojo Izquierdo Que solo funcionaba En un 60% Al poco tiempo No vimos más Por el barrio El chino O su señora Yo mantuve Un perfil bajo Dejé de robar Pero no de ser Un vago atorrante Pasaron dos años Y yo me había olvidado El asunto este Del chino Me acuerdo Que una noche Estábamos en una joda Éramos todo el grupo Que salía a robar La vereda de esa casa Era un quilombo De gente y motos Yo estaba bastante raro Esa noche Había mezclado vino Con pastillas Y tenía la mirada Clavada en una casilla Abandonada Que estaba en la vereda De enfrente En una de las ventanas Vi asomarse A una persona A la que se le veía La mitad del cuerpo Estaba vestida Toda de gris Con una capucha Y un sol De noche En las manos Al rato Nomás Escuché que discutían Me di la vuelta Y vi a la novia Del colo Gritándole Dándole un cachetazo Y retirándose En la moto Con otra amiga Volví a mirar A la ventana Y no vi a nadie Todos se mataron De risa Y el colo Se fue para adentro A eso De las seis De la mañana Ya tocaba Seguir la caravana En otro lado Con mis amigos Buscamos al colo No lo encontrábamos Pensamos que se había Tomado el palo Hasta que escuchamos Gritos viniendo Del fondo de la casa En una piecita Estaba el colo Colgado del ventilador Con una bufanda Enrollada al cuello Se dijo Que hizo eso Porque su novia Lo había dejado También me acuerdo Que en el cementerio De Espeleta Cuando enterrábamos A nuestro amigo Volví a ver A esa figura De túnica gris Caminando Entre las tumbas No quise contarle A nadie Pensé que me estaba Persiguiendo nomás Pero a los pocos meses Pasó de nuevo Una tragedia Yo estaba En la moto Con ese Que le había dado El botellazo Al chino Mi amigo Tenía una mochila Y me dijo Que iba a entregar algo Yo ni quise preguntar Pasando por una avenida Volví a ver A esa figura Ominosa Y fuera de tiempo Sosteniendo un sol De noche En pleno día Las personas Pasaban a su lado Sin verlo A las pocas cuadras Se nos pone al lado Una moto Tornado Con dos tipos Fueron pocas palabras Y cinco tiros Al gordo No le gusta Que se vendas En su barrio Gil Mi amigo Recibió cuatro Balazos en el cuello Yo uno en la pierna Cuando revisaron Su mochila Encontraron Una videocasetera Que iba a vender Pero no era robada Su mala fama Hizo pensar A los del barrio Que andaba de tranza Yo me salvé Pero perdí mucha sangre Y fui a terapia intensiva Me acuerdo una noche En la que me dio fiebre Comencé a delirar Y tuve convulsiones También vi a ese tipo de gris A los pies de la cama Vagamente me acuerdo Que una de las enfermeras Quemó una hoja De no sé qué planta En mi cuarto Yo pensé Haber soñado aquello Pero cuando me recuperé Al otro día Me dijo Que después del alta La buscara Para hacerme un chequeo Y que me iba a decir Cómo liberarme de eso Yo me asusté bastante Me dieron el alta Pero no volví Para los controles Me puse peor A las pocas semanas Pero no parecían Secuelas del balazo Me despertaba sudado Por las noches Escuchando susurros En idioma chino Vieron Cuando te despertás Y ves cosas Por unos segundos Bueno yo veía símbolos En ese idioma En la pared Después desaparecían También estaba esa figura Rondando mi casa Me di cuenta Que no solo yo La estaba viendo Una noche Escuché de nuevo Esos pasos Y luego vino Mi padre al cuarto Hijo Quédate acá Ya le dije a tu madre Lo mismo Hay un salame en la casa Yo quise decirle A mi padre Que no fuera Pero estaba petrificado Escuché que daba La voz de alto Gil Soy policía Sacate la sábana Y ponete contra la pared Después sonaron Dos tiros Y hubo silencio Mi madre vino A buscarme Y fuimos hasta el patio Ahí estaba mi padre Parado Frente a la pared Del patio Que tenía agujeros De bala Con cuidado Le sacamos el arma Mi padre Era como un muñeco Estaba en shock Con una expresión De horror En su cara Y la boca abierta Hasta el día de hoy Los médicos No encuentran explicación Quedó en un estado Eterno De conmoción La única manera En la que comunicaba Las cosas Era mediante El llanto No pudimos hacer nada Por mi padre Hasta hace poco No más Sigo internado En el Borda Donde murió De neumonía Vendimos la casa Haciendo una tirada Ella pudo saber Que era muerto El acosador Yo no quise saber más Pero ella me dijo Que era necesario Todavía me acuerdo Aquella sesión Donde la señora Entró en trance Y de su boca Emergió una voz Masculina Y de ultratumba Fue tu culpa Te deseo Sin trabajo Enloquecí A ella La botella Y a mi pequeño hijo También Yo me puse a llorar Pedí perdón Después la señora Volvió en sí Le ordenó al fantasma Dejarme en paz Dijo que ya Era suficiente Escuchamos un grito Cosas Velas Y objetos Cayeron de los estantes Después hubo paz La señora me dijo Que aquello Se llamaba Cuey Un alma moradora Del infierno Que busca llevar A otro a ese lugar Del fantasma No volvimos a saber Pero mi vida Jamás fue la misma Yo dejé la mala junta Terminé los estudios Pero hay noches En las que tengo Terror de la oscuridad Mis amigos murieron Mi padre quedó loco Mi mamá Producto de los nervios Arrancó en aquellos años Un vicio Por el cigarro Que perdura hasta hoy Y culpa de eso Ya le queda poco tiempo Ella tiene menos De 70 años Yo sigo soñando Con ese momento En el que digo que no Cuando me dicen De cometer ese atraco Pero fui un imbécil Dije que sí Y la venganza Fue terrible Esta historia es real Esta historia es real Tus historias en el aire Te habla Claudio de Chacarita Bueno Soy fiero oyente Siempre te escucho Te quería Si se escuchan como ruidos De nicho De tumbas Más que claro Bueno Es muy común en el cementerio El cementerio es un lugar de paz O sea Otra cosa más Perdón Pero ni siquiera tendrían que haber puesto La grabación Para que se escuche Y no es porque tenés que respetar O sea Los muertos Se los respetan No es que vos Podés ir a un cementerio Y poner un grabador Y grabar la psicofonía No, no Vos tenés que respetar Más si vos trabajás en un cementerio Más si vos trabajás en un cementerio Tenés que pedir permiso Para entrar Permiso para moverte Porque estás en el territorio de ellas Estás en el plano de ellas Bueno Vos ya te fuiste O sea Vos te estás yendo al plano de ellas Estás entrando en el portal de ellas O sea Lo mínimo que tendrías que tener Es un poquito de respeto Por las personas ya fallecidas Le debemos respeto Entonces por eso hay que pedirles permiso Para ingresar a su campo A su lugar No sé si me entiendes Bueno Y yo te digo una cosa Yo he trabajado en un hospital Que está en Pasco y Belgrano Ahora Este Bueno Todos lo conocen En ese centro gallego Yo he laburado de noche Y yo te puedo asegurar una cosa Todos Joder Yo me tocaba Tercer Tercer piso de noche Siempre me tocaba lo mismo Tercer piso Que era neonatología O si no el cuarto piso Que era internación Iban casi todos los chicos Nenes, nenas Ya con Ya con Algo terminal ya Enfermedades terminales O sea Iban ahí Era feo ver Porque había Los padres cuando veían Que fallecían sus hijos La verdad que es desgarrador No te guste La verdad que no me gustaba Pero bueno El ascensor Que siempre jodía a los vigiladores Decían que bajaba hasta el Hasta el Hasta el Primer subsuelo Y yo No le creía nunca Porque iban a Me estás jodiendo Bueno Te puedo asegurar Héctor El ascensor bajaba hasta el Menos cero O sea Hasta el primer subsuelo Y ahí estaba Lo que era Un bar Había La parte de La parte de atrás Lo que escuchabas ahí Se escuchaban Este Se escuchaban cosas No se escuchaban cosas A ver No se escuchaban cosas Ni personas que caminaban Nada Lo que se escuchaban Y lo que vos veías Sentías Y presentías Era que alguien te estaba persiguiendo Alguien Alguien estaba por atrás tuyo Y era verdad Porque en el fondo De ese primer subsuelo Estaba la morgue Se sacó la morgue Se trasladó Se hizo como un laboratorio Después se puso todo papel Papeles Historias clínicas Allá abajo Era un desastre Así que bueno Eso es lo que te puedo contar Claudio de Chacarita Te escucho siempre Soy fiel oyente Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Buenas noches Quería comentar Lo que me pasó a mí Cuando era adolescente Soñé Que volcaba con un auto En una ruta oscura Y de grande Trabajando Yendo a Rosario Con mi compañero Trabajo Un auto intentó retomar Intentó retomar Para volver a Buenos Aires No pudo Porque había una zanja Y volió No se dio cuenta Que nosotros veníamos atrás Era en las 1 y media De la madrugada En la ruta 9 Y volqué con el auto En el kilómetro 127 En Alsinas Volqué con el auto Y gracias a Dios Había llovido Y había agua Al costado de la ruta Entonces cuando volqué Di vueltas Sobre el pasto Se me estaló la rueda Cuando lo quise esquivar Empecé a dar vueltas Di como no sé 8 o 9 vueltas No nos matamos De milagro El auto fue Destrucción total Y para que se den cuenta Se me había clavado El botón de la gorra En la cabeza Eso Pero bueno Cuando pasó todo el lío A los 2 días Me acuerdo del sueño Estaba durmiendo En mi casa Y me acuerdo del sueño Y me desperté Y dije Tal cual Fue lo que había soñado Nada Era eso Contarle esto Al maestro Bueno Que tenga buenas noches Y fue una sensación Muy rara Después de todo esto Que tengan buenas noches Hasta luego Deme una más Hola Héctor Bueno Mi nombre es Solange Soy de Montegrande Te voy a contar Una de las historias Nosotras Con mi hermana Y amigas Hemos cometido el error De jugar a la ouija En la casa de mi mamá Y todo empieza ahí Me ha sucedido Un montón de cosas Pero puntualmente Después que tuve mi hijo A los 20 años Seguía viviendo Lo de mi mamá Nació mi hijo Dormíamos en mi pieza Y yo En su cuna Yo en mi cama Él dormía En su cuna Con la chichonera Y un nidito Contenedor Que vendría a ser Como un salchichón largo Que se lo ponía A los costados Al bebé Como para que quede De costado Esto habrá pasado Cuando él tenía dos semanas Lo escucho llorar a la noche Me levanto Y yo debe tener hambre Cuando enciendo la luz El bebé De dos semanas Estaba sostenido Debajo de las axilas Por Este Los barrales De la cuna Yo miraba La cuna Miraba al bebé Lo levanté enseguida Y yo no puede ser esto O sea Es imposible Que un bebé Se salga Menos de donde estaba Siendo que tenía La chichonera Y el nidito Después otra cosa Que pasó Bueno Se encendían sus juguetitos Ese tipo de cosas Su cunero La calécita de la cuna Se prendía sola Lo que me pasó también Fue con él Viviendo ahí Él tendría como Cuatro o cinco meses Una noche De mucha tormenta Durmiendo él en su cuna Yo en mi cama Escucho que se quejaba Digo bueno Voy a prender una lamparita Capaz se le cayó el chupete Me acercó a la cuna Y cuando lo veo Estaba mojado Empapada ¿Cómo puede ser? Enciendo la luz Digo miro para arriba Y le caía justo Una gota en medio De los ojos Nunca más volvió a llover En esa pieza Nunca había llovido En esa pieza Y nunca volvió a suceder La verdad que nosotros Con mi pareja Nos mudamos De ahí como Cuando él tenía Como ocho meses Más o menos Porque lo que sucedía También era que Él no hacía No nos miraba No miraba a la gente Se la pasaba mirando Los rincones de la casa Y los techos No había forma Que hiciera Un contacto visual Con nosotros Que eso nos empezó A preocupar mucho Entonces Decidimos irnos Tuvimos la oportunidad Y nos fuimos Pero bueno Han sucedido un montón De cosas raras Ahí en la casa de mi mamá Y me parece Que fue a partir de Haber jugado Al juego De la oija Bueno Muchas gracias Amo su programa Que bueno Cuando pueda Les envío Otras historias Buenas noches Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola Pop Buenas noches Bueno Si se acuerdan de mi Soy Esteban de Escobar De la noche Que conté Sobre El bicho De la quinta Bueno Les voy a contar Una cosa Que me pasó Por cuestiones De la vida Hace unos 30 años Fallece mi tío Era muy 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 Allegado a nosotros Era como No sé Vivíamos uno Al lado del otro No había reja No había cerco Las casas eran Muy unidas Y mis viejos también Después del velorio Todos muy acongojados Nos vamos a dormir Y teníamos un mueble Donde se guardaban Las copas De las fiestas Esas copas De acero inoxidable Antiguas Al momento De dormirnos Sentimos como Que ese mueble Se cayó Y se rompieron Todas las copas Se cayeron Las copas de vidrio Las de metal Cuando prendimos La luz Estaba todo perfecto Cuatro hermanos Durmiendo en esa habitación Y la compartíamos Y la compartíamos Con mi abuelita La mamá de mi mamá Mi mamá vino a ver Mi papá también Y en el momento No pasó nada No había nada Al otro día Mi mamá se levantó Muy Muy buen humor Y le dijo a mi papá Que mi tío Había llegado Los había Los había ido a visitar Y que En ese sueño Que decía Que estaba bien Que no tenía frío No tenía calor Que todo era muy lindo Que no se preocupe Que él estaba En un lugar mejor Bueno Esa es la historia Muchas gracias Por escuchar Y aguante la pop Que siempre firme Todos los días Todo el tiempo Que podemos La ponemos Gracias Subí el volumen Porque hay más historias Héctor Buenas noches Hola Seba Mi experiencia Como lo que está contando El muchacho De estar unos segundos Fuera de acá Y volver Fue todo blanco Fue todo paz Tranquilidad Despreocupación No había absolutamente nada Más que una luz Clara Y brillante Cuando volví Desperté Estaba durmiendo De una manera muy incómoda Estaba tan Ido O relajado O en paz Que prácticamente Estaba durmiendo Doblado Yo sentía paz Dormí Como nunca Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Héctor Jorge de Tigre Te habla Estoy escuchando A este Pibe Que tuvo un sueño Que le querían Tomar de la mano Y eso Bueno Mi mamá Que ya La perdí Hace 12 años Me contaba Que si Una persona Sueña Con una persona Que ya Ya no está Entre nosotros Y si esa persona En el sueño Te quiere tomar De la mano Es porque Te quiere llevar Llega a tomarte De la mano Según decía Mi mamá En pocas horas Te morís Porque esa persona Muerta Te lleva Y decía eso Así que no estoy Escuchando a este Pibe Y si Me recordó La verdad que Una vez Una tía mía Que murió Soñó con la madre Mi abuela Que la tomaba De la mano Que la iba a llevar Dijo eso En el sueño La abuela La tomó de la mano A mi tía Y al otro día Mi abuela Mi tía Perdón Falleció Así que es verdad Lo que este pibe Está diciendo Bueno Chao Héctor Un abrazo Buenísimo el programa Jorge de Tigre Chao Tus historias en el aire Mandas ya mismo Un audio 11 27 84 1073 Hola Héctor Acá estamos Los tres Escuchándote Los cuatro Con mi hermana Y nos pasó algo Que fue recién Escuchándote a vos Que el volumen Se había bajado solo Porque el control Del volumen Estaba en la mesa Pero ninguno Lo había agarrado El control Y nos habíamos Quedado sorprendidos Porque los tres Ninguno había agarrado El control Del volumen Nos quedamos sorprendidos Estaba como medio bajo Y nos preguntamos Si alguno Lo había bajado Pero no Nadie Nadie lo había bajado Nadie Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Qué tal gente De Paranormal? Acá lo saluda Martín De la zona de Merlo Llamo porque A ver Recién escuché La historia De la señora Que contó la historia Sobre Freddie Mercury Que ojalá estuviera Entre nosotros Y que después Dio señales Como que escuchaba Canciones Y no sé qué A mí A mí me pasó Algo parecido Ustedes saben que Yo una noche soñaba Esto creo que fue En el 2007 Sí fue en el 2007 Sí Saben que Yo soñaba Que estaba viendo Un recital Por la tele Estaba cantando Ahí la banda Queen Freddie Mercury Y termina una canción Y de repente Mercury dice Al micrófono Así como Hablándole al público Dice Y para todos Nuestros fanáticos Dice O sea en inglés Y subtitulado En castellano Para todos Nuestros fanáticos Haremos todo lo posible Para que nosotros Sigamos Estando cerca de ustedes Para que nuestra música Nunca se acabe Algo así Dijo Bueno Me desperté Al otro día O sea Al día siguiente ¿No? Saben que En YouTube Publicaron ¿Cómo es? El recital de acá De Vélez De Vélez Arfield De 1981 Que es cuando vino acá A la Argentina ¿No? Así que Me pareció extraño Porque justo Justo Soñé eso ¿No? Y pensaba yo ¿Cómo me hubiese gustado Estar ahí En algún recital De Queen? Y fíjate que Al otro día Publicaron en YouTube No sé si es paranormal Pero bueno Es un poco Medio que me llama la atención ¿No? Es un curioso Una historia curiosa Pero bueno No sé qué será ¿No? Bueno Saludos Chau chau En Twitter Usamos numeral De 2024 Pop Radio Hola ¿Cómo están? Buenas noches Mi nombre es Carla De General Rodríguez Es la primera vez Que los escucho Recomendados por Por una compañera De trabajo La historia es Que bueno Nosotras trabajamos Haciendo desfilación Definitiva En diferentes lugares País En uno de los lugares A los que viajamos En Villa Constitución Bueno En uno de los viajes Me pasó Cuando estábamos yendo Vamos siempre Escuchando música Tomando mate Charlando Bueno Que íbamos escuchando música Y se bajó el volumen De la música Del estéreo Entonces creyendo Que no sé Con algún movimiento Por ahí Se había bajado solo Lo vuelvo a subir Y se vuelve a bajar Entonces bueno Lo dejé ahí Digo Si alguien quiere Que la música Este más baja La dejamos baja Las chicas que iban conmigo Una de las chicas Perdón Iba durmiendo Así que bueno Después cuando llegamos Al lugar donde trabajamos Estamos contando A la otra chica Lo que había pasado Y automáticamente Se abrió la canilla Del baño Obvio que pegamos un grito Y enseguida Se cerró Y bueno Eso es todo Hasta ahora Por suerte No volvió a pasar más nada Muchas gracias La radio está muy buena La verdad Como les digo Es la primera que les escucho Y me encantó Saludos para todos Relatos en primera persona Dale Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te va? Te habla Darío Yo soy José de Paz Lo hago rapidito Bueno Yo años atrás Estaba trabajando En el turno de mañana Tempranito Soy barrendero Estaba barriendo Por Jorge Newbery Ahí por Urlingan Y en lo bien Que estaba barriendo Esto era una noche de invierno Hay una fábrica de pintura Venía a cargar A veces tempranito Bueno Hacía frío Esa madrugada Y cuando iba barriendo Por el cordón Cuando paso por el costado De una camioneta blanca Que estaba estacionada Era en un estilo traffic Veo una persona Del lado del acompañante Que me saluda Sentado Yo lo saludo Cuando llego Hasta la puerta De la fábrica Más o menos Unos 50 metros Más adelante Sale el muchacho Que lo conozco De la camioneta Y le digo Se te está cagando de frío Tu acompañante Ahí le digo Y me dice ¿Qué acompañante? El que trajiste vos En la camioneta blanca Le digo Y el tipo salió corriendo Pensó que le estaban Afanando la camioneta Y me dice No, no hay nadie Si le digo Si recién pasó Y me saludó No le digo No puede ser Dice ¿Cómo era? Así le digo Con un gorrito Con una viserita Unos flaquitos Le digo Si me parece Que ese muchacho Sabía venir con vos antes No, me estás jodiendo Dice El chico que venía conmigo Dice Hace dos semanas Que falleció Y te puedo asegurar Que se meló la sangre Yo lo vi Lo vi Hasta me saludó Así que bueno Traté de dejar ese recorrido Para cuando ya empezara Aparecer la luz del día Dale Héctor La verdad que el programa Está espectacular Un abrazo papá Saludo a todos La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Geiser Butler Geiser Butler Es el bajista histórico De Black Sabbath Que siempre acompañó A Ozzy Osbourne Muchísimos momentos De toda su carrera Durante un tiempo Geiser Se metió En el culto satánico Pero la curiosidad Por este tema No le duró mucho Cuando se enteró De que estaba estudiando Este asunto Ozzy Le dio un libro Un libro del siglo XVI Sobre magia Decía Ozzy Que se lo había robado De alguna parte Pero no se acordaba Ni siquiera de dónde Ya cuando Geiser Recibió el libro Supo que había algo Que no andaba Del todo bien Así que En vez de dejarlo Arriba de una mesa O en la mesa de luz Lo puso en un armario Porque no estaba seguro Así De dejarlo en Cualquier parte Más tarde Esa noche Cuenta que se despertó Y vio Una sombra negra Al pie de su cama Era una presencia horrible Que lo asustó tanto Que lo dejó paralizado Un rato largo Cuando pudo juntar fuerzas Corrió al armario Y trató de tirar el libro Pero lo buscó Y lo buscó Y el libro Ya no estaba ahí Había desaparecido Después de eso Geiser Butler Abandonó el satanismo Para siempre Bueno por allí Siempre se ven Diferentes Criaturas extrañas Y en algún momento Resurge nuevamente El mito La leyenda De Nahuelito Este monstruo acuático Que habitaba En este mítico lago A 557 kilómetros De extensión Durante muchos años Los indígenas Aseguraban verlo Flotando Desplazándose De aquí para allá En el lago Y mucha gente Que andaba por ahí Efectivamente Lo visualizaba Bueno ahora La zona vuelve a ser Digamos titular De la radio De los medios digitales De la tele Porque un turista Filmó un extraño Video Del Nahuel Guapi En movimiento Y algunos dicen Que se trata Del Nahuelito Otros De otra criatura Sobrenatural Por eso se filtró Un misterioso video Filmado por este turista Y contó la situación Como fue Por supuesto Lo fueron a A entrevistar El hombre estaba Dando un paseo Por la zona Cuando de repente Ve algo extraño Y ahora Con la facilidad Del celular Graba Con esperanza Después comenta El turista De que se tratara Efectivamente Del Nahuelito Esta famosa leyenda De esta criatura Increíble Acuática Que para muchos Nada en las profundidades Del lago Efectivamente Si lo buscan En Youtube O en las últimas noticias Se puede ver Como el agua Se mueve De manera Rara Y extraña Se puede ver De manera difusa Se ve Una figura Alargada Como si fuese Una serpiente Un animal gigante Que se desplaza De un lado Para otro A la vista De todas las personas Este turista Logra sacar Su teléfono celular Y los videos Son cada vez Más virales Porque la gente Tiene como cierto Cariño Al Nahuelito Cierto afecto Todos desean Verlo Encontrarlo Realmente En algún momento Las redes Implacables Se llenaron De teorías Al respecto Y la mayoría De ellas Apuntan A que se trataría De un animal No identificado Otros Creen que se trata De un ser Sobrenatural Ser extraño Atención Porque Han entrevistado A Sergio Tamaño Que es instructor De buceo En la zona Y que conoce Muy bien En detalle El lago Él habló En varios medios De la zona Y brindó La opinión ¿Qué piensa Alguien que conoce Tan bien El lago ¿No? Dijo Realmente En este sentido Reconozco Que es algo Muy llamativo Y que puede parecer Que se trata De un animal Grande Un animal Enorme Porque se ve En todo Un conjunto Sin embargo Él no considera Que sea Algo peligroso Dice Es muy probable No hay Demasiados animales En el lago De los que podría Alimentarse Algo tan gigante Obviamente No creo Que haya Nada parecido Ni riesgoso En el lago Y lo digo Por mi experiencia Al estar Mucho tiempo Nadando Ya que Él es Buceo Pero de todas Maneras Como les digo Y como siempre El tema De Nahuelito Es muy atrapante Hay un escalofriante Relato De una familia Que debió Abandonar Su casa ¿No? Realmente Una historia De terror Que tiene que ver Con la familia De Bahía Blanca Que abandonó Su casa Tras haber pasado Episodios Escalofriantes Y lo que fue Más sorprendente De esta familia Fue no solo Ver esta criatura De la cual No se tiene exactitud Como dicen Un animal Sobrenatural Se quedaron Super impresionados Que no atinaron Ni siquiera A grabar Una historia Un video Sino que Escucharon Unos ruidos Aterradores También de una criatura Que desconocían Realmente Quedaron tan Impresionados Por lo que Vieron Y escucharon En la zona De Nahuel Huapi Que decidieron Mudarse Hacia otro Pueblo Realmente Esta historia Es impactante Y por supuesto No han querido Dejar Este Su nombre Su apellido Se mantienen En el anonimato Pero surgió A propósito De Esta nueva Y misteriosa Criatura Que surge Nuevamente En Nahuel Huapi Y que un turista Ha sido testigo Testigo De este extraño Animal Van a seguir Investigando Por supuesto Están los detractores Y también Están los que Están a favor De que allí Sigue intacto El mito Del Nahuelito La noche De pop Es paranormal Hola que tal Lector Mi nombre es Brian ¿Cómo estás? Bien Brian Bienvenido Te escuchamos Loco Escuchamos tu historia Muchas gracias Y primero quería Agradecerte el otro día Por salir Y por regalarme Una foto Muchas gracias Estuviste el día De Halloween Acá en la puerta Fui Fui a lo último Porque laburo Laburo de chofer Y bueno Justo estaba ahí Quería llegar Antes de que salgas Y bueno Escuché todo el programa Pero llegué Cuando saliste Así que muchas gracias Gracias a vos Por estar ahí siempre Te escuchamos ahora Bueno Nada Héctor Mira No sé si Es una historia O qué Pero es algo Que me está pasando Acá en mi casa Últimamente Tengo un problema Que no sé por qué Pero escucho todo el día Que alguien me llama O sea Como que me dice Papá Yo acá en mi casa No tengo a nadie No vive nadie conmigo Y hay una historia atrás Que no sé si será por eso Pero nosotros perdimos Un bebé con mi mujer Pero a lo que yo voy Es que era muy chiquito Era un bebé O sea Nunca lo escuché hablar Nunca Claro Nunca nada ¿Viste? Pero vos sabés Yo no te quiero meter fichas Pero en este tiempo Que hago el programa Escuché de todo Incluso llegué a escuchar Que los espíritus Las almas También crecen Como van creciendo Digamos No importa que haya fallecido Siendo un bebé Tal vez Ese ser Creció Siendo un espíritu No sabía eso La verdad que eso No lo sabía Mirá vos Es una Pero bueno Nada Es una opción Sí Te escucho Te escucho Te decía Es una posibilidad Yo tampoco Creo fervientemente Ninguna de las hipótesis Pero aquí las han dicho Que los espíritus Envejecen Claro Claro Bueno A mí lo que me está pasando Es eso O sea Lo escucho Pero lo escucho Muy claro ¿Me entendés? No es algo Que lo escucho Muy bajito O algo Es un papá Pero es un Es un papá De una voz De niño ¿Viste? Lo escucho muy claro Pero bueno Todavía no pude ver nada Ni nada Una sola vez Como que estaba Medio dormitando Y vi una figura De algo medio chiquito Pero no vi nada En sí Pero bueno Nada Eso quería contarte Gracias por contarte Gracias Te mando un abrazo Gracias Chao loco Buenas noches Yo ya te he hablado Te cuento que soy Un adicto auditivo tuyo Te perdí el rastro Cuando te fuiste a la pop Y bueno Después tuve Como que me faltaba algo Me faltaba algo La noche Y era Tu trasnoche Paranormal Bueno Te paso a contar Una experiencia que tuve En el 2015 Más o menos Por cuestiones de la vida Me quise desenchufar De todo Terminé en situación de calle Juntándome con Bueno Personas De todo tipo ¿No? También de misma situación Algunos por depresiones Otros por adicciones Terminaban así Yo estaba con un poco De cacos Y Te paso a comentar Había un chico Un amigo Que me dice Mira yo duermo En un hospital No te voy a decir Nombre Está cerca De la cancha de agra ¿No? El que de córdoba Seguro que vas a ver Y nos metíamos En la parte De las aulas A dormir Bueno Hasta que Los serenos Que eran policías Nos encontré Y bueno Nos íbamos corriendo Hasta que después No teníamos lugar A donde escondernos Para dormir Porque el invierno Ya hacía un montón De frío Nos metíamos Nos tuvimos que meter En oncología La oncología Bueno En un lugar Que la gente Está padeciendo Y prácticamente Muriendo De cáncer O algo Algo fuerte ¿Viste? Y bueno Sabía que ese lugar No iba casi nadie Tenía un internado Que se cerraba A las 7 8 de la noche Y quedan Y quedan todos los internos Bajo llave Con alguien Que los revisaba Con el que los cuidaba Y el policía Daba su vuelta Routine Era un edificio De tres pisos Nosotros dábamos En el piso Tercero Y nos metíamos En un aula Mi amigo Tenía que salir Por la córnica De afuera Abrir la ventana Y abrirme a mí La puerta Porque estaba con llave Entonces ahí Me abría los postillones Esas puertas altas Viejas Como de colegio Me abría de adentro Entonces con trabito Se abría Y ahí entraba yo Y volvíamos a cerrar Entonces después Pasaba el policía Y tocaba la puerta Estaba cerrada Nosotros estábamos adentro Y un día me comenta Mi amigo Me dice Mira Acá me controlan Uno de limpieza Los chicos de limpieza Me controlan Que se apresa un viejo Un viejo Que murió acá en la oncología Que nadie No tenía visita La familia Lo había dejado Y bueno Era muy cascarrabio El viejo Andaba dejándose Todo el tiempo Dejándose Y también haciendo Como un aullido Y bueno Cuando me cuenta Digo Este pelotudo Me quería asustar Me le cae de chis Bueno Como él ya dormía ahí No en la parte de oncología Donde estábamos Sino que ya dormía Ya con la clínica El tampoco No lo había escuchado Bueno Una madrugada pasa Que una madrugada Él se había dormido Y yo estaba Todavía despierto Y siento como un gato O si Primero pensé Que era un gato Porque se escuchaba Como Como te puede decir Un aullido constante Y después Viste Cuando se empezó Cerca el ruido O sea Empecé a A relacionar cosas Me entendí Dije En el tercer piso Un gato Acá nunca Habíamos visto Un gato En todo el clínico No habíamos visto Ningún gato ¿Qué es? Decía yo Y hasta aquí el sonido Se pone al frente nuestro Donde estábamos nosotros Yo empecé a mirar Por la rendija Por la cerradura De la puerta Porque había luz Del lado de afuera Nosotros estábamos En una oscura Adentro del aula Y escuché el ruido Pero no No había nadie Y ahí me di cuenta Que el ruido Era como un quejido Era un quejido Constante Casi Y ahí nomás Se me vino en la mente El señor este Y lo despierto A mi amigo Le digo Mira Escuchá Escuchá Gringo Le digo Este ¿Escuchás eso? El gringo se despierta Y ¿Qué? Le digo Ese no es el viejo Que te controla vos Y se quedó plasmado Y no quiso ni hablar Me dijo Me hizo la señal Como de silencio Que no dijo nada Yo sentía ese quejido Me molestaba Porque O sea Estaba en situación de calle Estaba durmiendo escondida Durmiendo incómodo Y encima Abantarme un fantasma Digo yo Lo que me faltaba Y lo puteo No me acuerdo Lo que le digo Y vos sabés que veo Por la senda Mientras que lo puteo Por la cerradura De que golpeo Venía La puerta del frente Donde venía el sonido Lo golpeo así Y bueno Ahí Me quedé en el molde Me acosté Creo que ya es un padre nuestro Y bueno Y seguí durmiendo Y bueno Después te voy a contar Otra historia También estuve con el mismo viejo Que se fue de mi amigo Y bueno Y quedé solo Y fue el más fuerte Bueno desde ya Héctor te agradezco Y gracias por volver Y como te digo siempre Siempre te promociono Con todos mis amigos Y les hago Saber a la gente Que es increíble Y cree que no No existe lo paranormal Que es como dijo Juan Pablo II Negar lo paranormal Es negar la existencia Misma de Dios Bueno Saludos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hashtag de 20 a 24 Pop radio ¿Cómo? Hashtag de 20 a 24 Pop radio Ahora sí Numeral de 20 a 24 Pop radio Betty Hashtag de 20 a 24 Pop radio Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Se quedan con nosotros Hay muchas historias Y vos sos protagonista Si nos querés escuchar por internet www.radiopop.fm www.radiopop.fm Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Radio Fox Muy buenas noches Soy Walter de Florencio Varela Y quería felicitarlo por el programa Me encanta, muy bueno Y ya se lo he recomendado a muchos amigos Amigos y amigas Bueno, quería contar mi historia de vida Resulta ser que un día íbamos de fiesta con unos amigos Era en pleno invierno Íbamos caminando por la calle Yo y tres amigos más Éramos cuatro conmigo mismo Y de repente Se llenó la ciudad de ¿Cómo se llama? Eran las 3 de la mañana Se llenó la ciudad de neblina De neblina, de neblina Y de repente Siento que me tocan la espalda Y me dicen hola Me doy vuelta Y no había nadie Me tocan la espalda Y me dicen Me vuelven a tocar la espalda de vuelta Y me dicen hola, hola Me asusté Me quedé paralizado Y de repente miro para los costados Y hasta mis amigos no estaban Resulta que uno de ellos desapareció una semana Y no me di cuenta Que uno de ellos De los cuatro que éramos Que quedamos tres Desapareció Resulta ser que Un amigo se lo llevó Ese mismo que me tocó la espalda Se lo llevó Al que estaba al lado mío Sin mediar ningún tipo de palabra Y desesperado Empezamos a buscarlo Y empezamos a recorrer el campo Todo Y no lo encontrábamos Estuvimos de las tres de la mañana Hasta las seis de la mañana Buscándolo Volvíamos de una fiesta nosotros Y al final Por suerte Lo pudimos encontrar Sano y salvo Se había ido a la casa de un amigo A descansar Pero Y yo Disculpe la expresión de la palabra Me asusté tanto Con mis Dos amigos Que Amigo mío Y se asustaron Nos asustamos tanto Que estábamos muy preocupados Y gracias a Dios Lo encontramos sano y salvo Y le dije Por favor ¿Por qué no nos avisaste que te ibas? Lo que pasa es que mi amigo Me dijo que era una broma Esos tipos de bromas No hagas más por favor Porque nos vas a matar un infarto Y nunca más decidimos salir a bailar Ni a pasear Ningún cumpleaños De ninguna casa con él Pero seguimos siendo amigos Pero de salir a bailar juntos No Porque es una broma Fue una broma pesada Y casi Nos mata De tristeza y de angustia Gracias a Dios Apareció Apareció muy bien Soy Walter de Florencio Varela Me gustaría que me pasen En mi historia de vida Acá en En la radio Los estoy escuchando Con mi sobrino y mi sobrino Mi hermano y mi madre Me gustaría escucharlo con ellos La historia de vida Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola, buenas noches Héctor Lo que me pasó a mí Fue que yo Estaba en el comedor de mi casa Haciendo unos moños Porque hago todo accesorio para el pelo Y en eso estaba escuchando la radio Despacito Mi hija se va a dormir Mi marido está durmiendo también en su pieza Y al lado mío yo tenía una silla Y en el piso había un papel Prácticamente no había ninguna entrada de aire Ni ventanas Ni puertas Nada abierto para que corra viento Nada abierto para que corra viento Y en eso agarra el papel Y se hace como que alguien le mete un manotazo Y vuela el papel al centro de la mesa Whatsapp 11 2784 1073 Buenas noches Soy Marjoria Barrio Tengo 80 años Hace poquito Que me levanté de la siesta Y me iba así Y en la puerta estaba pegado Un fantama con la sala abierta Y me quiso abrazar ¿Qué significa eso? Nada más Eso fue de lo que me pasó Nunca vi vida Al 80 años Recién vine a ver un fantama Nunca vi un fantama Bueno Que pase bien Buenas noches La noche de pop Es paranormal Es multitárguet el programa Gracias señora 80 y pico de años Con nosotros también La queremos Esta es La historia real de Nuestros propios demonios En primera persona Soy Gustavo Vivo en Neuquén Pero lo que deseo contar No sucedió en la capital Los hechos Tuvieron lugar En el sudoeste De la provincia En una localidad pequeña Llamada Las Coloradas Una zona bastante alejada Donde la economía Se basa exclusivamente En la ganadería Se estarán preguntando Se estarán preguntando La razón por la cual Fui allí Hoy en día Me encuentro perfectamente Pero hace poco Más de una década Yo estaba en la lucha Contra las adicciones Tenía 28 años Había pasado por varios Centros de rehabilitación Cuando volví a sentir Aquellos demonios Por dentro Con mis padres Optamos por una alternativa Diferente a las usuales Terapias Hablamos con mi madrina Que vive en la mencionada Localidad Parecía el lugar perfecto Alejado de todo Inclusive el aislamiento Relativo de la zona Hacía que todo Fuera más caro Un paquete de cigarros O una cerveza Me iban a costar Un ojo de la cara Mi madrina Ocupa un puesto En la municipalidad Y se encarga de colaborar En distintos albergues De parajes rurales En compañía de ella Yo iba visitando Esos lugares Para observar Y aprender De las tareas Que realizaban Muchos De los que necesitan Asistencia En estos lugares Son del pueblo Mapuche El primer día Que fui a uno De estos albergues Recorrí un poco El lugar Alejados de todos Sentados bajo un árbol Estaban un anciano Y un niño Por los rasgos Y la vestimenta De ambos Pude notar Que eran mapuches Antes que pudiese Presentarme El señor me dijo Usted joven Usted tiene algo Que es malo Cuidado Acto seguido Se fue sin decir más En aquel momento Yo asocié Sus palabras A la sabiduría De esa gente Pensé que quizás Se daba cuenta De mi lucha Contra las adicciones Llegado el mes de agosto Mi madrina Me informó Que debía partir Por unos días A la capital Me daba la opción De ir con ella O quedarme Temía estar solo Sin supervisión Pero si quería Dejar las drogas Tenía que enfrentar Mis miedos Decidí quedarme Ella debía partir Por la tarde Durante la mañana De aquel día Fuimos nuevamente Al albergue Una vez más Me encontré Con el anciano Mapuche Y el niño Mirándolos Hablé Señor Hace unos meses Usted me dijo algo El señor me respondió Con una sonrisa Se paró Me entregó Una bolsita Tejida De color marrón Para que usted Pueda protegerse Bébalo sin miedo Nuevamente Quedé sin palabras Como si aquello Me hipnotizase Los observé Alejarse en silencio No los seguí Un rato después Apareció mi madrina Para que volviésemos A la casa No le dije nada Del asunto Cuando estuve allí Revisé el contenido De aquella bolsa Lo primero Sabía muy bien Que era Como no iba a saberlo Con tantos amigos Hippies que tenía Un trocito de madera Llamado palo santo Se enciende Y tira humo Acompañado De un aroma particular Dicen que es Para las malas energías El segundo objeto Era algo que yo Jamás había visto Pequeño y pintado En colores cálidos Tallado en madera Tenía cuatro lados Planos Y cuatro vértices En el centro Había un círculo Aquella extraña cruz Estaba pintada Con formas tribales Mi madrina Poseía computadora Pero la conexión Era más lenta Que la justicia Argentina Luego de una hora Pude averiguar Que aquello era llamado Chacana o cruzandina Un objeto milenario Que representa Las transiciones El tercer objeto Era un paquetito Con hierbas Parecía algún tipo De té Improvisando Me senté en el living De mi tía Afuera estaba nevando Y había viento Puse la estufa Calenté el agua Y preparé aquel brebaje Era de color rojizo Y de suave aroma Luego me senté Con la cruz En una mano Y el palo santo Encendido En la otra Cerré los ojos Intenté buscar Las causas Los motivos Para hacer tanto daño A mi cuerpo Mediante el uso De drogas No pude averiguar Más allá De lo que ya sabía Gracias a la terapia Me quedé dormido Un rato más tarde Desperté Y comencé A sentir frío Poco a poco Fui abriendo los ojos Y vi que la puerta De la casa Estaba abierta Yo la había cerrado Con las trancas Asustado salía a mirar Había mucha nieve Y en el suelo Huellas Ensangrentadas Marcas de un pie humano Temblando de frío Pero también de espanto Decidí seguir las huellas Iban hasta la parte De atrás de la casa Allí mi madrina Poseía un pequeño cobertizo Colgando del techo Del mismo Había un foco Que se tambaleaba Por el viento Estaba encendido Y gracias a eso Pude ver aquello Que estaba acurrucado En la entrada Del cobertizo Proyectando una sombra Que se alargaba Como otro demonio Más Un ser cubierto De nieve Estaba en posición fetal Grité al verlo Aquella cosa Se alertó enseguida Y se puso de pie Tenía forma de humano Pero era mucho más alto Y de color gris Los brazos Eran descomunalmente largos Salí corriendo Mientras eso Me siguió por detrás Entré a la casa Y tranqué todo Aquel monstruo Rugía y golpeaba Las puertas y ventanas Tomé el celular Y llamé llorando A mi madrina Le conté todo Lo del mapuche Lo de la extraña cruz Y la infusión de yerbas Me dijo que me tranquilizara Que en la mañana estaría allí Le di las gracias Y colgué el teléfono Pero yo No podía estar tranquilo Aquella cosa Golpeaba ferozmente La puerta Pensé llamar a la policía Pero justo en ese momento Dejé de oír los golpes Utilizando el cordón De mi zapatilla Até la chacana Y me la colgué del cuello Luego salí No podía haber más que nieve Seguí caminando lentamente Sin que me lo esperase Aquella cosa diabólica Se me abalanzó encima Lo esquivé Giré para volver a la casa Pero ya no estaba A mi alrededor Solo había nieve No podía haberme ido tan lejos Además Tenía que haber otras casas En la zona Pero no había absolutamente nada Comencé a gritar Pidiendo ayuda Pero la única respuesta Fue aquella diabólica risa En aquel momento Se me cruzó Un siniestro pensamiento Varias veces antes No había temido Arriesgar mi vida Con las drogas Pero ahora No quería perderla Enfrentando aquello Miré hacia el frente Allí estaba Ese demonio De ojos rojos Cada vez Yo le temía menos Me fui acercando Y él retrocedía Como perro asustado Ahora él Estaba huyendo de mí Lo perseguí Le di un codazo Lo tumbé Al piso Se acurrucó En la nieve Yo nunca había tenido Instinto asesino Pero sentía Que debía dar fin A esa abominación Le pisé la cabeza Repetidas veces Mientras chillaba De dolor El cráneo Quedó como una masa Sin forma Con sesos Dientes y ojos Sangre negra Inundó toda la nieve Y me salpicó la cara El cuerpo Siguió dando espasmos Durante algunos momentos Un teléfono sonó Miré hacia los lados Seguía viendo nieve Era como un eco lejano De un momento a otro Volvía a estar en el living De la casa sentado El palo santo Estaba apagado Ya había amanecido El teléfono seguía sonando Atendí Era mi madrina Me preguntó Cómo estaba todo por aquí Y me avisó Que se habían cancelado Sus planes Y volvería en pocas horas Estuve a punto De decirle Que le había llamado antes Y que hablamos Pero no quería Que me tomaran por loco Le dije Que estaba todo bien Y que la esperaba Pensé que todo Habían sido ilusiones Pero cuando mi madrina Arribó a la casa Por la ventana La vi bajarse del auto Y detenerse Ante la puerta Sin entrar Pude notar pánico En su rostro Así que salí Temblando me señaló La puerta Allí había largos Y profundos arañazos Es la primera vez Que cuento esto Nunca pude averiguar La identidad De aquel anciano Nadie En aquel albergue O mi madrina Alegaban conocerlo Yo tampoco volví a verlo Jamás supieron Tampoco quién o qué Provocó esos arañazos En la puerta Hoy en día estoy limpio Mi historia Podrá sonar increíble Pero es real Quizás con magia milenaria Fue que pude sacar O dar forma A toda la inmundicia Que llevaba por dentro Las marcas en la puerta Me dejan precedente De que eso Me pudo haber costado la vida Pero yo fui más fuerte Durante muchos años Destruí mi vida Pero hoy quiero reconstruirla La chacana Es un símbolo de transición Es un puente Yo atravesé Mi propia oscuridad Estaba perdido En la nieve Sin rumbo Pero algún ser ancestral Vino en mi ayuda Las religiones Siempre nos hablan De seres malignos Pero a veces Somos nosotros Los que nos destruimos A veces Somos Nuestros propios Demonios El cuerpo encontrado En la puerta Pertenecía al anciano Del lugar El protagonista De esta historia Aún cumple condena En un penal De la República Argentina Esta historia Esta historia Es real Es real POP 101.5 Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Yo tendría Una historia Que contarte Muy interesante Que lo estoy viviendo Actualmente Con mi hijo Sobre una persona Que me había dicho Hace muchos años Que nos habían hecho algo Yo la verdad Que en eso no creía Pero bueno Ahora sí lo creo Que me habían hecho Un trabajo Que iba a sufrir Por donde más Me dolería Que es por el lugar De mi hijo Que no iba a parar Hasta verlo muerto Y es verdad Porque estoy viviendo Actualmente Con mi hijo Recuperándose De un gran accidente Que tuvo Y a veces No sé si creer o no En todas las brujerías Y todo eso Que actualmente Yo me peleo Hasta con el diablo Porque me peleo Cada día Que lo veo A mi hijo Recuperarse Recién ahora Empezó a hablar Hace tres años y medio Que estoy luchando Con esto Recién empezó a hablar No comía No caminaba No camina actualmente Este Come por sonda Ahora ya empezó A comer por boca Pero día a día Pelearme con el diablo Me peleo realmente Con el diablo Yo no volví A esta señora Para que me hiciera El trabajo Supuestamente Este Porque yo no creía A lo que ella Me había dicho Pero bueno Esas son cosas Que pasan Soy blanca De caballito Muchas gracias Héctor Rusi En la POP 101.5 Buenas noches Héctor Buenas noches Paranormales Y aprovechando La noche de lluvia Voy a contarte Una historia Que pasó Hace dos semanas Hace dos semanas Estábamos con mi chica Acá en casa Decidimos ver una película Y nos pusimos a ver La película De El Código Da Vinci Como estuvimos haciendo Cosas y demás Vimos los primeros 20 minutos de la película Y decidimos ponerla en pausa Para seguir viendo la mañana Lo que pasó Fue que nos acostamos A dormir Nos dormimos Y a eso De las 3 de la mañana Con mucho volumen No sabemos cómo Se puso play Y justo en una parte En la que están Como rezando No sé si es Un italiano En arameo No sé No sé Que están rezando Pero estaban rezando Y se escuchaban voces Y se escuchaban murmullos Y se escuchaban Un montón de cosas A fuerte volumen A un volumen fuerte Me desperté alterado Obviamente Asustado Porque dije ¿Qué pasó? Y quise poner En pausa La película Y el mouse estaba lejos También estaba lejos El teclado Todo estaba lejos O sea No había forma De que alguien Le haya puesto play Y bueno Quedó la anécdota ahí Que qué raro Que justo Bueno Cuando vimos la película Ninguna parte Se escuchaba así Así como lo habíamos escuchado Y bueno Unos días después El papá de un amigo Lamentablemente Se suicidó Y fue muy raro Fue todo muy raro Y bueno Esta historia es real Soy el Tosca de Tortuguitas Un abrazo grande Muy bueno el programa Gracias Tosca Yo no sé si esto es un déjà vu Yo ya escuché esta historia No sé si hoy O en otro programa Pero bueno Es extraño ¿No? ¿Vos la habías escuchado? O es mi impresión Que alguien contó algo muy similar También con el código da Vinci Hoy No estás solo La noche paranormal Hola Héctor Soy Ana María De Villa Pueyrredón Con respecto a ese audio Se nota perfectamente Que es un gemido Un grito de dolor De una mujer A mí me pasó algo similar En el cementerio de San Martín Ya hace unos varios años Había fallecido Hacia poco Mi papá Y estábamos con mi mamá En el cementerio Fuimos a llevarle Unas flores Al nicho Mientras que mi mamá Limpiaba las placas Fui a llenar los floreros De agua Para poner las flores Y en ese momento Escuché un grito Un gemido Lo primero que pensé ¿Cómo debe estar sufriendo esa mujer? Volví Le comenté a mi mamá Si había escuchado ese gemido Me dijo que no No tuve miedo Pero sentí que esa mujer Estaba sufriendo Y mucho Te mando un saludo Ana María De Villa Pueyrredón Hola, buenas noches Uy, no, Héctor ¿Sabés qué? Lo escuché al audio Y me retrotrajo A la fatídica tarde Que visité El cementerio de la Chacarita Horrible No, si bien no escuché Esos sonidos Pero Volví a esas paredes A esas calles interminables De tumbas y tumbas Y nichos Y tumbas Hola, Héctor Rossi Te mando un saludo De acá, de General Roca Habla Daniela Escola Y bueno, estuve escuchando ahí El audio que compartiste Y la mamá Terrible Se escucha muy Te hace agarrar con una tristeza O sea, es como un lamento Muy marcado Que se quiere manifestar Me hice recordar cuando Fui a Bahía Lanca Mi dos sobrino y yo Fuimos a un lugar Donde acabaron con la vida De una niña De 12 años Ya más de 5 años atrás Y la verdad Creo que no necesitas Tener un teléfono Último Modelo Un micrófono Algo sea De buena calidad Nosotros fuimos Al lugar De ese cruce De las vías del tren En la calle de tierra Y lo pusimos Yo por lo menos Me puse a grabar Con un Samsung A 10 Bueno, la cosa es que sacamos La foto Estuve grabando un rato Y al otro día Me pongo a ver El video Y en 4 momentos Con la celular Capté Un gemido De una niña La verdad Me dejó Re en shock Y yo creo muy bien En que este muchacho Claramente habrá captado Un lamento O un espíritu O un fantasma Algo que se quiera manifestar A través del teléfono Yo acá tengo el video De cuando capté esto Y bueno Me gustaría compartirlos En algún momento Pero la verdad Para mí Para mí es un amente Es un amente Jorge Escola De General Roca Te mando un fuerte abrazo Muy buenas Al radio Doctor Hola, buenas noches Doctor El sonido Que se oye En la grabación Del cementerio Me recuerda En mis comienzos Yo soy medium Y en mis comienzos Cuando En las sesiones De desarrollo Oía Este tipo de sonidos De gritos agudos De almas Estoy convencida Que es eso Para mí Gracias Mi nombre es Carina De Mataderos Te cuento Héctor Que yo antes Lo venía escuchando En el auto Ahora entré a casa Puse la radio justo Escuché justo Engancho el programa Cuando pasa Mi audio anterior Y cuando lo vuelven A pasar recién En mi casa Tengo en este momento Acá conmigo Tres de mis cuatro gatos Y las tres perras Y cuando empezaron Los sonidos La perra más grandota Empezó a Aullar Y el resto De los animales Levantó las orejas Como estando Atentos a lo que Estaba pasando Y me miraron Todos a mí Así que evidentemente Hay algo En ese audio Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Bueno mi nombre es Fernando Soy de Ramos Mejía Y mirá Por lo que percibo Es O por lo que estoy Estoy escuchando Y más que nada Las declaraciones También De las personas Que trabajan En el cementerio Pueden ser Súcubos No se sabés De la mitología Pero supuestamente Hacen esos sonidos Porque son Entes O por así decirlo De una manera En la mitología Alteran los sueños De la persona Así que es como que Veo como una Como una coincidencia O algo lineal Entre el relato Y lo que les pasa A las personas En el cementerio Con ese sonido Es una percepción mía Así que bueno Que tengas buenas noches Y muchas gracias Héctor Para mí es una comunicación Entre almas Porque se escuchan Dos o tres sonidos La misma sintonía Pero Escuchan como tres Para mí son tres Saludos ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal? Mónica Carballo Buenas noches Los felicito por el programa Les comento que a mí Ya me llamaron de Iguope Y les dije La noche paranormal Chicos A mí La noche paranormal Entonces ahí Y ya tienen un poquito Mío Se lo merecen Un programa realmente Entretenido Muy interesante Te atrapa Hay un montón de cosas Muy interesantes Por ejemplo El profesor Las heras Las historias Bueno Un programa completito Muy entretenido Y los felicito a los dos Respecto a Los ruidos Que se captaron En el celular De ese muchacho Que trabaja en el cementerio Les soy sincero Esta vez Sinceramente No me causa nada No sé qué será Sinceramente Pero Parecen más ruidos De la calle A mí En esta oportunidad Me parece eso ¿No? Han habido otras historias Que realmente Me conmovieron No, me dejaron Medio truleco Toda la noche Pero bueno No es esta Esta oportunidad Chao Un abrazo Un abrazo Y sigan adelante Hola Héctor Buenas noches Te habla Ángela De Comodoro Con respecto al audio Del cementerio Al principio Se escucha bastante Sucia La audición Pero hay un momento Donde se escuchan Donde se escuchan gritos Gritos así como De dolor Que yo creo Que son gritos De una mujer Y me recuerda mucho Hace cosa de un mes Me pasó lo mismo Acá en mi casa Yo estaba limpiando Con vinagre El piso Y de repente Empezaron a Apagar y prenderse Las luces Hacia afuera Se cortó toda la luz Solamente en mi casa Y escucho ese mismo grito Habrá durado Dos, tres segundos Y de repente Cuando pasó Volvió la luz Por eso creo Que son Para mí Son almas en pena Almas que Que piden ayuda De alguna manera En un lugar Que puede ser Un mundo paralelo Al nuestro Bueno De vez en cuando Se dejan escuchar Y mucho más En un cementerio En un cementerio Se escuchan muchas cosas No solamente De noche De día Yo he escuchado Llantos de mujer Al lado de tumbas Donde yo he ido A ver a mis familiares A las cuatro de la tarde Y mirar Y no ver Absolutamente a nadie Hola Héctor Habla Mario De Funes Mirá Yo estuve escuchando Tu programa Y me parece Que son unas valquirias Me parece Por la impresión Y otra cosa Que te quiero preguntar Que a lo mejor Vos no me lo podés contestar El cementerio Está cerca de la calle Porque se sienten sirenas También Es toda una intriga Está muy bueno el programa Seguí así Que lo escuchamos Todos los días Hola ¿Qué tal? Buenas noches Estaba escuchando recién Los audios del cementerio Mi nombre es Carolina Quiero saber De dónde es el cementerio Pero bueno Obviamente no lo vamos a decir A mí en un principio El sonido Me da la sensación Como que son Las sierras De carnicería Que hace la carne Cuando pasa el hueso Que hace un ruido Muy fuerte Lo familiarizo con eso Después es como Que se escuchara Después como que se hace Más fuerte el sonido Y pareciera como Que es un Un quejito Un grito Una cosa así Algo raro Pero igual es horrible La sensación Buenas noches Héctor Bueno Esta es mi historia Este Primero y principal Yo no creía en todo esto Hace tres meses Que estoy en la casa De mi hermano Cuidando su casa Acompañándolo a él A mi cuñada Que tiene el hijo En ese momento Estaba grave Muy grave Al borde de la muerte Y bueno Yo estaba acá Cuidando su casa Y estaba solo Entonces En un momento Determinado Donde yo estaba Escuchando radio Este Estaba escuchando música Estaba despierto Y veo pasar a mi hermano Que sale de su dormitorio Hacia el baño Y bueno Este Me quedé Porque dije Yo no me di cuenta Que llegó Porque estaba con la radio A todo lo que da Escuchando música Pero ¿Cuál fue la sorpresa? Que lo veo Volver a su Saliendo del baño Volviendo a su dormitorio Y bueno Eso me puso Me puso mal Preocupado Por mi hermano Porque en realidad Ya no Mi sobrino Si bien estaba muy mal Muy grave La preocupación Fue por mi hermano Y es hasta el día de hoy Que no me lo puedo sacar De la cabeza Y hace Tres días Le conté a él Y quedamos sorprendidos Nos miramos Y quedamos sorprendidos Me gustaría Que si me dan una ayuda O por lo menos orientarme Que pudo haber pasado No hace mucho que escucho en la radio Lo escuché hace dos semanas O tres Muy bueno el programa Buenas noches Abrazos para todo Y a la mesa Hola Héctor Buenas noches Ahí escuché la grabación Del muchacho este De cementerio Se escucha Claro Una señora Que dice Ayúdenme Muy Muy de fondo Bueno Buenas noches Hasta luego Hola que tal Bueno yo soy Leo de esto Estudio estos temas paranormales Desde hace mucho Y ese sonido es típico De las ánimas Que todavía no No pasaron digamos Al otro plano Digamos Al plano de De la muerte Digamos Hay un plano real Un mundo real Un mundo material En el que estamos todos Y hay otro plano En donde vamos Cuando morimos Y ese sonido es típico De aquellos que están ahí Circulando Y todavía no pasaron No pueden verbalizar nada Porque no tienen posibilidad De hablar O sea carecen De esa posibilidad Pero bueno De algún modo Manifiestan el malestar Por estar acá En el mundo material Y a veces estos ruidos Pueden durar Varios días Semanas Meses O a veces nada Una noche Y ya Hola que tal En referencia A lo que decía Este chico Que el momento Hacía que se hundía En excrementos Cuando la mano De la muerte Lo tomaba No la mano De una No sé Ya no sé A mi una vez Me pasó de soñar Había una gatita Negra Tornasolada Con marrón Que estaba como hundida En su propio piso Era algo Era claro Porque estaba como hundida En un pis Pero que parecía como Muy profundo Era como un laguito Y la gata estaba Debajo de ese lago Entonces como que Era como otra dimensión Directamente Y yo Para ayudarla Toco con el dedo Ese espejo de agua Digamos que en este caso Era como el pis De esa gatita Que estaba como enferma O desmayada O muerta No sé Y yo como que Tocaba ese de agua Y cuando Apenas tocaba Es como que Se despertaba la gatita Y salía para este lado Para esta dimensión Y después Ese día Yo me fijé Que mis hermanos Habían llamado Y bueno Yo nunca escuché el teléfono Y después me comentaron Que se habían preocupado mucho Porque mi mamá Estaba en la casa Sola Había tenido un problema Salud Y como les dijo Que estaba todo bien Se fueron Y después No contestaban los teléfonos No contestaba nada Digamos El timbre tampoco Y tuvieron que entrar Con una llave No sé qué tenía Nos forzaron Para ver si estaba bien Ella estaba durmiendo Según ella estaba durmiendo Pero yo siento que Algo pasó En ese sueño Que yo tuve Que como si lo hubiese Traído Para este lado de vuelta O algo así Claro Pero bueno Esa fue la conexión Que me llamó la atención Con el chico Que llamó antes De que decía Me daba la mano Y era como que Me hundía en excremento O sea es muy fuerte Y esto era también Era como un piso Algo así Bueno Buenas noches Y está muy bueno Todo lo que está pasando En el programa Hola Héctor Buenas noches Mirá Lo que se escucha En la grabación Lo que yo escucho El grito De una mujer Es tipo árabe Gritan por combate Conversan por matar Bueno algo así Lo que yo escuché Y para acercarme a dudas Te escucho en el equipo Y te escuché A través del teléfono En puse los auriculares Y es verdad En el sentido Se ve muchas cosas Tanto de noche Como de día Buenas noches Héctor Y equipo De Radio Pop Bueno Recién Cambié el dial Estaba escuchando Otra radio Perdón Y dejé Porque estaba interesante La explicación técnica Acerca del micrófono La verdad que no me esperaba Que luego pasaran el audio Del sonido ese Tan extraño ¿No? Yo no lo asociaría Con un sacrificio De ningún animal Pero bueno Creo mucho En lo sobrenatural De alguna forma Así que Bueno Es llamativo Hola Héctor Qué programa Héctor Es Carlos De Brasate Y como siempre Acá firme Me hiciste cagar todo Me cagué todo Héctor Con ese audio Ese último audio Es terrible Si es Es falso Igual te hace cagar Es como que dice Loco 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 Algo así Suena loco La verdad Que me cagué todo Estoy en la calle Manejando Te mando saludos Héctor En el programa De aquello Como siempre Dios mío Los dejamos por el final Llegaron un montón De audios Con el tema De los sonidos Del cementerio Y mañana Me parece que tenemos más Llegamos al final Casi las 12 de la noche De este miércoles 24 de agosto 2022 Mañana volvemos Jueves a la noche 8 en punto La noche paranormal Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Los cuelgo en mi canal De YouTube Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube A Héctor Locutor Y haces maratón De la noche paranormal Si me quieren seguir En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok A ver cuántos me llegan Y haces maratón Y haces maratón De la noche paranormal Y haces maratón De la noche paranormal